Con este video, con esta imagen que fusiona, que mistura las fachadas de 1 y 60 y de la Comisaría Octava, y con esta imagen de la parte presencial del juicio 1 y 60 de Comisaría Octava, les damos la bienvenida no solo a una nueva jornada de juicios en el canal de YouTube de la Retaguardia, en transmisión conjunta de Pulso Noticias y en la Retaguardia, sino también que les damos la bienvenida a un nuevo juicio. Saludo a Ramiro Laterza, que está allí en los tribunales de La Plata. ¿Cómo va, Ramiro? Hola, buen día, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ya estamos todo preparado, ya está Micaela Llavor, como podía mostrarles recién, ahí en el centro del estrado, y de a poquito va a empezar a entrar el público. La presidenta del tribunal le estaba ahí pidiendo que sea puntual, que las partes que sean de los presentes puntuales, y de a poquito empiezan a entrar entonces las partes y el público, que tampoco es masivo, en la sala contigua acá atrás del tribunal, pero bueno, habrá unas 20, 30 personas, para dar comienzo a este juicio histórico. El hombre famoso está en la tele ahora, y entonces... No, no, ingresaron Tía Garralda y Luz Santos Morón. Buen día. Bueno, las partes que van ingresando y acomodándose para lo que va a ser el juicio, que tiene su parte virtual también, o sea, es presencial para quienes quieran, es virtual para quienes quieran, por supuesto que ellos eligieron la virtualidad, es obvio, ¿no? Casi que parece hecho a medida, cuando los tribunales dicen, el que quiere puede venir, los que van son las partes acusadoras, quienes se quedan en la comodidad de sus casas, en general, la mayoría, están ahí y así los podemos ver y los podemos empezar a recorrer esos rostros que van a tener la chance de la indagatoria después de la lectura de cargos. Tenemos para rato aquí con la lectura de cargos porque estamos en una causa que es la conjunción de dos causas que tenían dos tramos cada uno, elevadas a juicio por separado y que finalmente se terminaron unificando, ¿no? Allí vemos, como les decía, se hizo, se acercaron, intentaron saludarme, pero bueno, estábamos a la iglesia Garralda y Luz Santos Morón y Josefina Rodríguez. Las dos primeras que están son de Justicia Allá, la que quedó tercera, ahora Josefina es de la PDH, está llegando apurada Guadalupe Godoy. Un clásico ya en los juicios de La Plata. También está allí, me quedó sin mostrar de pelo blanco, Verónica Bogliano, que es la representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Y allí al lado, entiendo que está uno de los jóvenes que está comenzando a ser parte del equipo de Pablo Yonto, creo que es Nazareno Castro, estoy un poco lejos para divisarlo, que ya lo tenemos en el juicio Benavides, ¿no? A pleno. Vos estás cubriendo ese juicio, quizás recuerdes mejor. Buen día, Carmencita, ¿cómo estás? Y mientras tanto... Buenos días a todos. Buenos días a todos, buenos días, Eduardo. Se saludan. ¿Dónde estás, Gerardo? No te veo. Buenos días. Ah, ahí abajo, sí, ya te vi. Imputados y abogados. Rodrigo Cano y Micaela Villar. Muy bien, amigo. Jóvenes abogados. Bien. Rodrigo Cano y Micaela Villar. Hola, Gerardo. Uno va tomando confianza, ¿no? El ministerio. Vamos a verlos. Seguros a todos. Mientras tanto, en la virtualidad vemos como... Un día, Sebastián. Sebastián. Se saludan como... Un club de amigos, ¿no? Buen día, Luca, de Camayo hablo. Vamos, Luca. Buen día. Saludos a todos. Bueno. Está muy contento, ¿no? De encontrarse. Si me permiten, voy a hacer un saludo especial. Bueno, se mutió Eduardo Sanemeterio. Vamos a ver algunos abogados aquí que vemos en otros juicios. Ya tenemos en esta jurisdicción a Carmen Ibáñez y a su padre Gerardo en el juicio de las brigadas. Pero también tenemos aquí algunos que... Ustedes, si siguen solo los juicios de La Plata, quizás no reconozcan. Como, por ejemplo, Eduardo Sanemeterio. Empieza a ingresar el público. Fer, acá. Bastante gente, además de la prensa. El fiscal general y la auxiliar fiscal. Allí, en ese juicio, Gonzalo Miranda y Ana Oberlin. Sí, se lo escucha. Ahí llegó Noveira, ¿no? También auxiliar fiscal. Ahí llegó Noveira, están saludando. Buen día a todos. Vamos un poquito hacia el público. Es una parte, la verdad, que es muy linda. De juicio, ¿no? Que vuelva el público a estos juicios. Podemos recordar que los juicios son abiertos. Cualquier persona que venga 8.50, primer piso, puede ingresar. Así que... Se están llenando las sillas. Bueno, ahí Gerardo Ibáñez, que nos debe estar viendo, les avisó que se está bien escuchando todo. Claro. Buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Qué dice, doctor Sanemeterio? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Y usted, doctor? Un gusto verlo. Lo mismo. Buen día a todos. Héctor Baratti. Buen día, Jimmy. Un gusto ver. Roberto El Negro Paez. Sobreviviente. Fallecido hace pocos años. Vuelvo, Héctor Baratti. Dale, ahí va. Roberto El Negro Paez. Sobreviviente. Y fallecido hace algunos años atrás. Julio López. ¿Qué dice? Elena Arce Saores. María Rosario Portela. Lucía Suica. Jorge Carabelos. Nora Livia Formiga. Bueno, muy bien. Margarita Delgado. Edgardo Coco Cardinali. Y Ana Teresa Diego. Va a comenzar el juicio, así que me regreso. Dar comienzo. Buenos días. Buenos días. A la audiencia prevista en el marco de la causa 2450 barra 2007 desde Tribunal Oral en lo criminal federal número uno de la ciudad de La Plata y sus acumuladas. Seguida a los imputados. Carlos Hugo Leguizamón. Claudio Rubén Mejías. Tomás Dotavio. Raúl Ricardo Monzón. Juan Antonio Vidal. Jaime Lamones Mar. Luis Gustavo Diedrich. Rubén Vicente Sánchez. Carlos María Romero Pavón. Roberto Armando Balmaceda. Jorge Héctor Di Pascale. Carlos Ernesto Castillo. Enrique Armando Siciari. Lucas Marcelo Castro. Lucio Carlos Ramírez. Ismael Ramón Berón. Alberto Jorge Krinigar. Y Enrique Francisco Welsh. Seguidamente le vamos a pedir al señor secretario, por favor, informe sobre la presencia de las partes de manera presencial y telemática. Señora presidenta, muy buenos días a todas las personas presentes. Cumplo en informar que se encuentran presentes en representación del Ministerio Público Fiscal el señor fiscal general doctor Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales la doctora Ana Oberlin y el doctor Juan Martín Nogueira. Asimismo está presente la doctora Guadalupe Godoy en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Unión por los Derechos Humanos de La Plata y los querellantes Sofía Elena Carabelos y Eduardo Alberto Torres. Las doctoras Pia Garralda y Luz Santos Morón en representación de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. La doctora Josefina Rodrigo en representante de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Central de Trabajadores Argentinos y los querellantes Ángel Véndola, Griselda Carmen Yaposnik, Rubén Emilio Yaposnik y Perla Amelia Díez. El doctor Pedro Grifo y la doctora Verónica Bogliano representantes de la querella unificada de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires. La doctora Micaela Villar y el doctor Ricardo Cano representantes de los querellantes Marías del Carmen Plaza, Santiago Plaza, Ana Plaza, Sara Elizabeth Díaz Martínez y Jorge Raúl Díaz Martínez. Asimismo se encuentran presentes a través de la plataforma Zoom la doctora Luisina Gallo y el doctor Fernando Dadic en representación de la querella unificada de las Secretarías. Ya hice mencionantes. El doctor Pablo Yonto representante de los querellantes María del Carmen Plaza, Santiago Plaza, Ana Plaza, Sara Elizabeth Díaz Martínez, Jorge Raúl Díaz Martínez. Y por las defensas se encuentran presentes el doctor Gastón Ezequiel Barreiro, defensor público oficial en representación de Carlos Alberto Leguizamón, Claudio Rubén Mejías, Tomás Dotavio, Raúl Ricardo Monzón, Juan Antonio Vidal, Jaime Lamontes Mart, Luis Gustavo Diedrich, Rubén Vicente Sánchez, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pascuale. Así como el doctor Sevillano y la doctora Natalia Caprarulo, defensor público oficial en representación de Carlos Ernesto Castillo. El doctor Gerardo Ibáñez y la doctora Carmen María Ibáñez, defensores particulares de Enrique Armando Siquiari, Lucas Marcelo Castro y Lucio Carlos Ramírez. El doctor Sebastián Olmedo Barrios, defensor particular de Ismael Verón. El doctor Gonzalo Pablo Miño, defensor particular de Alberto Jorge Klinigan. El doctor Eduardo Sinforano Sanemeterio, defensor particular de Enrique Francisco Welch. Así como la totalidad de los imputados a los que hice mención. Asimismo, le hago saber que se encuentra conectada la cuarta jueza designada por la Cámara Federal de Casación Penal para intervenir en las presentes actuaciones, la doctora Silvina Mayorga. Y que la presente audiencia se encuentra siendo transmitida en vivo a través de las plataformas del Centro de Información Judicial y la Retaguardia TV y que es registrada asimismo por la Comisión Provincial por la Memoria. Muy bien, muchas gracias señor Secretario. Seguidamente le voy a pedir a los señores imputados que se encuentran en su totalidad conectados de manera telemática que presten atención a lo que a continuación se va a leer por Secretaría, ya que con las piezas de los requerimientos de elevación a juicio centrales referidas a la imputación que pesa sobre ustedes y respecto de las cuales con posterioridad se tomará o se recibirá declaración indagatoria. Presidenta, perdón, disculpenme Pablo, antes de la lectura del requerimiento, para hacer una aclaración que el doctor Barreiro no está presente por un tema de salud de último momento, así que voy a estar presente yo en esta audiencia y que el doctor se sumará y se recupera durante el devenir de la jornada. Lo tenemos presente doctor, era algo que teníamos informado, omitimos considerarlo al principio, pero lo tenemos presente, muchas gracias. Bueno, entonces seguidamente por Secretaría... Doctora, pido la palabra, un segundo por favor, si está amable, si me disculpa, no sé quién está hablando. San Emeterio. Sí, doctora, le pregunto lo siguiente, ¿es posible que me habiliten para poder grabar la audiencia con otros juicios? Hay una función abajo que dice grabar, en la cual la Secretaría me habilita y yo puedo grabar la audiencia. La audiencia, doctor, está siendo grabada y con posterioridad a la finalización le vamos a dar un link para que usted pueda acceder a la totalidad de la grabación. Quédese tranquilo. Ah, perfecto, le agradezco mucho, doctora. No, por favor. Muy bien. Disculpe la molestia, ¿eh? No, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, sí, ahora a continuación, por Secretaría se dará lectura a la síntesis de los requerimientos de elevación a juicio que fueron aportadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas conforme se dispuso oportunamente en la audiencia preliminar. Muy bien. En primer término voy a dar lectura a la síntesis de los requerimientos de elevación a juicio formulados por el Ministerio Público Fiscal en la causa 2450-2007-TO1 y la TO2, ambas acumuladas. Gracias. En esta presentación los representantes del Ministerio Público efectuaron una síntesis que es común también a la de la otra causa acumulada y lee. En primer lugar, debemos dejar sentado que esta presentación es una síntesis efectuada con el objetivo de agilizar el debate que refleja los aspectos principales de la presentación original, la que deben tenerse en cuenta en su totalidad, ya que en ella se encuentra minuciosamente detallada nuestra acusación provisional, la que perfeccionaremos al momento de nuestros alegatos finales, en base de la pretensión punitiva de esta parte sobre la que discurrirá este juicio oral. Efectuada esa aclaración, comenzaremos esta síntesis con la individualización del imputado para luego desarrollar los aspectos relevantes del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, CCDTIE, que funcionó en las dependencias de la Dirección de Infantería y el Regimiento de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicadas en las calles 1 entre 59 y 60 y en la calle 60 entre 1 y 115 de la Ciudad de La Plata, y las personas que sufrieron los hechos que se juzgarán. Luego estableceremos sucintamente las conductas que se reprochan a los imputados con la atribución de responsabilidad correspondiente. Además, solicitamos que, en el momento de recibir las declaraciones indagatorias respectivas, se le informe a los imputados sobre la prueba que obra en su contra y los casos en particular en donde se les atribuye responsabilidad penal. En tal sentido, consignan los datos personales de los imputados que ya obran el exordio respecto de Alberto Jorge Klinigan, Ismael Ramón Verón, Lucas Marcelo Castro, Carlos Alberto Leguizamón, Carlos Ernesto Castillo, Claudio Rubén Mejías, Tomás Dotavio, Raúl Ricardo Monzón, Juan Antonio Vidal, Enrique Francisco Welch. Después, bajo la cápite, el Centro Clandestino de Detención y Torturas, Condiciones de Detención, se lee. Las instalaciones ubicadas en las calles 1 entre 59 y 60 y en la calle 60 entre 1 y 115 de La Plata, lugar donde estaban establecidas las dependencias de la Dirección de Infantería y el Regimiento de Caballería de la Provincia de Buenos Aires, fueron utilizados como Centro Clandestino de Detención inmediatamente después del 24 de marzo de 1976, e incluso unas horas antes, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado hasta principios del mes de diciembre del mismo año. En este aspecto debemos aclarar que al momento de referirnos al Centro Clandestino de Detención, que funcionó en las dependencias policiales de 1 y 60 de La Plata, en donde se mantuvo cautivo a una gran cantidad de personas durante el transcurso del año 1976, para identificar dicho inmueble se hablará indistintamente del Cuerpo de Infantería, Dependencia Policial 1 y 59, CCD 1 y 60 o Guardia de Infantería. Luego del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976, se produjeron una serie de detenciones de personas que ya habían sido identificadas previamente. En la madrugada de ese día y en los días posteriores, las fuerzas conjuntas procedieron a localizar y secuestrar a personas catalogadas como peligrosas, quienes fueron alojadas en la Guardia de Infantería. Dicho registro se encuentra documentado en los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, agregados al cuaderno de prueba número 1. A partir de allí, el secuestro de trabajadores y representantes de las fábricas fue una práctica extendida durante el último periodo dictatorial. Se secuestraron empleados y delegados gremiales del astillero Río Santiago, de la empresa propulsora siderúrgica, de la Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión, CIAP, del frigorífico SWIFT, de la empresa RAB, de YPF, del Banco Provincia, entre otras empresas. La zona de La Plata y sus adyacencias presentaban una importante cantidad de establecimientos fabriles con un significativo grado de sindicalización y organización de los trabajadores. Había gran cantidad de delegados que realizaban importantes funciones dentro de la fábrica. Es así que con estas detenciones producidas en los primeros días del golpe, se cumplió con varios objetivos. Los militantes populares, trabajadores, sindicalistas, profesionales, educadores, políticos, cualquiera que sea visualizado como peligroso por las fuerzas armadas usurpadoras, es chupado, sacado de circulación, en forma inmediata, sin necesidad de acumular pruebas en su contra de rendir cuentas a ningún juez de esta acción. Estos operativos eran llevados a cabo, generalmente, en horas de la madrugada, trasladando a los detenidos en camionetas de tipo rastrojero o camiones del ejército. Los ingresaban por el portón ubicado en la calle 60, entre 1 y 115, y luego eran depositados en un lugar llamado La Cuadra, o en un lugar de dimensiones mucho más pequeño, denominado Los Calabozos. En ambos lugares permanecían con los ojos vendados y esposados. Una vez ingresados, los obligaban a desprenderse de sus pertenencias y entregárselas al personal que operaba en dicho establecimiento. También era frecuente que al momento del ingreso al centro se obtuvieran de los detenidos lo que llamaban declaraciones espontáneas, halladas luego en los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A cada declaración se la adjuntaba un conjunto de fichas que se completaba con las huellas digitales, datos personales y fotografías de los detenidos, que previamente eran sacadas en el patio del edificio. En este punto debemos señalar que cuando hagamos referencia a las declaraciones tomadas a las víctimas durante su cautiverio, recibidas en condiciones infrahumanas, y generalmente bajo torturas, las denominaremos espontáneas, aunque justamente distan mucho de serlo. Los detenidos ingresaban al CCD por el portón ubicado en la calle 60 entre 1 y 115, para ser luego alojados en la cuadra, que era el lugar donde antiguamente dormía la tropa. Se encontraba situada al costado de un patio grande, desde donde se podía observar el registro de las personas ubicado en 1 y 60, próximo al sector de Caballerizas, ubicado en la zona de la calle 60. La cuadra funcionó en la planta baja y era un lugar de grandes dimensiones, largo, dividido en cuatro sectores por medio de roperos. En tres de ellos permanecían los detenidos de sexo masculino. El cuarto, ubicado al final de la cuadra, estaba destinado a las mujeres. Este era más pequeño, podía alojar aproximadamente entre 8 o 10 personas. En cambio, los sectores de hombres tenían una capacidad notablemente superior. Los cuatro sectores compartían un baño ubicado al final de la cuadra. Los diversos testimonios son contestes en afirmar que el mismo se encontraba en pésimas condiciones de higiene. Los detenidos permanecían durante todo el día vendados y esposados a las camas cuchetas, ubicadas a ambos lados de dicho lugar. Eso fue así durante todo el periodo de funcionamiento del centro, con excepción del mes de mayo de 1976, momento en el cual el régimen de detención fue menos severo. La cuadra se encontraba ubicada en la planta baja del edificio. Arriba de la misma funcionaba el lugar de reunión de los grupos denominados Alcón y Puma. En este sentido, numerosas víctimas indicaron recordar la existencia de estos grupos y las tareas que realizaban. Son coincidentes los testimonios de diferentes sobrevivientes al mencionar la existencia de un lugar de detención diferente a la cuadra, llamado Los Calabozos o lugar de aislamiento. El mismo se caracterizaba por ser un lugar muy pequeño, donde había aproximadamente 5 o 6 personas, esposadas, vendadas y acostadas en el suelo. Las condiciones de detención eran muy malas, era un ambiente mojado en donde hacía aún más frío que en otros sectores de la dependencia. Algunos permanecían allí solo un lapso corto de tiempo, ya que era una práctica frecuente utilizar dicho lugar para depositar a aquellos detenidos que habían sido retirados de la cuadra y sometidos a sesiones de tortura. Posteriormente los reintegraban a la cuadra. En cambio, en otros casos, hubo personas que permanecieron la mayor parte de su detención en una pieza, tal como lo recordaron algunas de las víctimas. Durante su cautiverio, las víctimas permanecían tabicadas, atadas o esposadas, sufriendo las inclemencias del clima, siendo deficientemente alimentadas, hacinadas, sometidas a golpes y aplicación de picanha eléctrica en muchos casos, y escuchando las torturas a que eran sometidos sus compañeros. Solo durante un lapso de tiempo en el mes de mayo, las condiciones mejoraron. En ese periodo mencionado, el jefe del cuartel del comisario mayor, Mario Pacheco, permitió a los detenidos salir al patio, sacarse las vendas y las esposas, y excepcionalmente, algunos de los detenidos pudieron recibir visitas de sus familiares o comunicarse por teléfono. Esta situación se prolongó tan solo hasta mediados de mayo, ya que hubo un nuevo cambio en la conducción del centro y en el trato proporcionado a los detenidos. La nueva jefatura, a cargo de José Clemente Forasteiro, ordenó que los detenidos sean nuevamente vendados y esposados a sus respectivas camas. En ese segundo periodo, Caputo siguió siendo el segundo jefe del cuerpo de infantería. Al respecto, las víctimas son coincidentes en que Caputo era mucho más duro, siendo la detención mucho más cruenta mientras él se encontraba al mando. Respecto a la alimentación, todos los testimonios son contestes en que la misma era escasa y deficiente. Mientras algunas de las víctimas indicaron que les daban una vez de comer, una vez al mediodía, otras indicaron que directamente no les dieron alimento durante todo el cautiverio. Todas las desfavorables condiciones en que permanecían alojadas las víctimas en el CCD se profundizaban y generaban un mayor estado de indispensión y vulnerabilidad en los casos de las mujeres que se encontraban embarazadas al momento de su secuestro. En ese sentido, muchos de los cautivos recordaron haber visto mujeres embarazadas en el CCD, las que eran mantenidas ilegalmente detenidas en las mismas, y precarias condiciones que el resto de los cautivos. Y algunas de ellas declararon sobre su cautiverio y cómo repercutió ese embarazo, llegando en algunos casos a perderlo con motivo de los tormentos sufridos, y en otros casos dando a luz luego en el hospital de Olmos. Otro de los rasgos que caracterizó al CCD de 1 y 60 es que las sesiones de tortura se llevaban a cabo en distintos lugares. Así, de los testimonios de las víctimas que sufrieron cautiverio en esta dependencia, surge que una parte de ellos fueron trasladados a otros centros clandestinos desde detención al solo efecto de la tortura. Luego de ella, eran inmediatamente trasladados y reingresados nuevamente al CCD 1 y 60, que funcionaba en este caso como una especie de depósito de detenidos. Por otro lado, otro grupo de detenidos sí fue sometido a tormentos en el propio CCD 1 y 60, en particular a través de la aplicación de la picana eléctrica, simulacros de fusilamiento y por medio de constantes golpes. De los testimonios recibidos de las víctimas, se desprende que se generalizó, como método de tortura por excelencia, la picana eléctrica, los simulacros de fusilamiento, golpes, quemadura de cigarrillo, el submarino seco, entre otros terribles métodos para infundir terror entre los aullí cautivos. Los posibles lugares a los que fueron trasladados los detenidos a fin de ser sometidos a sesiones de tortura no han sido localizados con exactitud hasta el momento, desprendiéndose de los diversos testimonios distintas posibilidades. También era común que en las sesiones de tortura participaran médicos, controlando el límite de la aplicación de la misma. De este modo, evitaban que los detenidos muriesen antes de obtener de ellos la información buscada. Algunos de los detenidos también hicieron mención de la presencia de representantes de la Iglesia Católica en el CCD. Asimismo, las declaraciones de parte de las víctimas revelan otro matiz orientado a diversas situaciones de violencia sexual perpetradas en el CCD, base probatoria que nos lleva a afirmar que las condiciones de detención padecidas en dicho lugar incluían de manera sistemática la desnudez forzada, tocamiento, pican en genitales y otras formas de violencia sexual que, desde una idea reparadora, es preciso visibilizar en su entidad propia. En ese sentido, los actos de violencia sexual y la violación en particular en el contexto de los crímenes contra la humanidad es considerada por distintas autoridades de aplicación del derecho internacional como una acción que produce un grave sufrimiento a la víctima, a la vez que se erige en una forma de denigración y discriminación para quien la sufre, una forma de humillación que no solo afecta a su integridad física y psicológica, sino especialmente a su dignidad. Consideramos que este tipo de prácticas, independientemente de la calificación penal que se les asigne, formaron parte del ataque generalizado y sistemático de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. En tal sentido, los actos de violencia sexual y las violaciones debieran ser interpretados bajo la óptica del contexto, del plan, de la finalidad más general del sistema implementado. Todo lo antedicho fue sustentado mayoritariamente en las declaraciones testimoniales de las víctimas, así como en un documental de la ex-DIPPA y otra prueba documental adunada a la causa. Disculpen. Materialía de los hechos. En el mencionado CCD, entre el 23 de marzo de 1976 y principios de diciembre de ese mismo año, fueron ilegalmente privadas de su libertad, sometidas a diversos tormentos, y en algunos casos a lesiones las siguientes víctimas. Y se aclara que en un total de 193 víctimas, 192 corresponden a la primera elevación de las actuaciones, la causa identificada como 2450-2007-TO1, y solo una de las víctimas corresponde a la segunda elevación, que es identificada bajo el mismo número, finalizando en TO2. El listado de víctimas es el siguiente. Miggins, Carlos Carr, Molteni, Carlos Luis, Sansón, Ana María, Recarte Pedrín y Sergio Miguel, Fernández, Víctor Ramón, Carricaburu, Darío Alfredo, Adolfi, Batriz Elisa, Acevedo, Jorge, Guaralberto, Pujol, Carlos Enrique, Pereira, Pedro, Venegas, Marco Ademar, Poitevin, Juan Ramón, Cieza, Daniel Alejandro, Matkovic, Jorge Tomás, Porcel de Peralta, Juan Carlos, Valenti, Daniel Oscar, Maldonado Hugo, Azar, Néstor Carlos, Elo de Curi, María Teresa, Noceti, Miguel Ángel, Amuchaste y Federico Antonio, Esquivel, Ramón, Guadalberto, Guío, Arduino, Colovati, Bruno, Selmer, Luis Ebaldo, Arellano, Héctor Onofre, Preto, Lidia Ide, Palavecino, Hugo Rodolfo, Gómez, Susana Beatriz, Panera, Luis Ángel, Blashe, Norma, Magdalena, Zabala, Eduardo, Cusac, Pablo José, Lugones, David Deopoldo Antonio, Magliano, Miguel Ángel, Bayo, Osvaldo, Interlandi, Juan Carlos, Ojeda, Oscar de Jesús, Feller, Jorge Jaime, Pérez Arias, Elsa Beatriz, Obregón, Jorge Alberto, Rosy, Hermenigildo, Balvin, Elida Leonor, Parina, Luis Juliana, Caratoli, Roberto Mario, Otero, Mario Iginio, Campodónico, Ramón Elba, Estorian, Nelida, Penjerec, Alberto, Becchio, Carlos Ángel, Torres, Eduardo Alberto, Piquiola, Alba Beatriz, Piquiola, Liliana Deniz, Casco, Ramón Antonio, Roberto, Antonio, Nieva, Antonio Patricio, Burgos, Clementa Antonio, Mujica, Irineo, Arris, Juan Alberto, Cuervo, Rafael, Casado, Oscar Alfredo, Piro, Luis Daniel, Marini, Antonieta, Bogusas, Jorge Stanislao, Jalaris, Carlos, Biondi, Norberto Juan, Girat, Ricardo Alberto, Carrete Manuel, Rivadeneira, Luis Aníbal, Martino, Juan Domingo, Botita, Victorio Antonio, Víctor Antonio, Cardinali, Edgardo José, Avellaneda, Héctor Domingo, Rochi, Abeler Arnaldo, Esquerra, Eduardo Faustino, Prieto, Próspero, Daniele, Rosa Ángela, Parías, Horacio Teófilo, Pombo, Juan, Climazueski, Vladimiro José, Echepare, Juan Ramón, Barontini, Jorge, Bloga, Luis Eduardo, Cataniese, Alejandro Ismael, Marota, Gabriel Oscar, Rojas, Marco Alberto, Pérez, Néstor Hugo, Carpani, Juan Carlos, Grasso Beatriz Zulema, Rondán Daniel, Dimovic, Nélida, Pastor y Beatriz, Giordano Antonieta, González, Ana María, Quiles, Cristina Aides, Alegretti, Juan José, Castelli, Juan Carlos, Brieva María Celia, Derbaric, José Aníbal, Paez, Roberto Adoníbal, Reynoso, Ricardo José, García Gerbolés, Horacio, Unzaga, Carlos Eduardo, Scatolini, Cristina Cecilia, Scatolini, Juan Miguel, Alcuaz, Mirta Lidia, Caldarola Eduardo, Herrera Javier Marcelino, Horber, Ricardo, Rebagliati Oscar, Ferroviera Carlos Alberto, Brutio Augusto Néstor, Tiefenberg, Jacob Adrián, Pizarro Yolanda, Castro Raúl Rubén, Pacheco Camargo José de Jesús, Tisio Eve Margarita, Limavicus José, Giaccio Omar, Alonín Marcos, Sosa Juan Carlos, Rusos Mario Adalberto, Delgado Jorge Omar, Bergerot Adolfo Vicente, Martínez, María Rosa, Danuncio, Mariano José, Azcárate, Fermín Ricardo, Azcárate Gustavo Raúl, Azcárate Pablo Rodolfo, Azcárate Pascasio Oscar, Portela, María del Rosario, Yanessi de Morán, Etelvina, Espósito Yanely, Estelamaris, Morán Hugo Alberto, Aranguís Barahona, María Estelvina, Pino Aranguís Jorge Antonio, Pino Aranguís José Luis, Pino Aranguís Luis Adrián, Pino Vergara Luis Federico, Pino Cabezas Julio Enrique, Pino Cabezas Victoriano Florencio, Pino Vergara Victoriano Florencio, Álvarez Vilche Félix, Cisterna Aranguís, Fernando del Carmen, Avalde Benito Jimena, Saravia Ramón Inés, Marrafini José Domingo, González Gustavo, Soria Raimundo Luis, Soria Daniel Horacio, Peisner Sara, Zapoznik Snir, Ceballos Montellanos, Jaime Arias Juan Carlos, Román Juan Ricardo, Pereira Alderete Azucena Griselda, Guiumarey Luis Montejo, Gladys Beatriz, Trucy Elsa Ernestina, Zapoznik Eduardo Oscar, Lacay de Bardelli, María Celina, San Leandro Juan Carlos, Espinel de Bofi, Eduardo Adalberto, Espinel Bofi Juan Carlos, Echeveri Andrés Bernardo, Juárez Héctor Luis Antonio, Marchetti Juan Damián, Vigne Ernesto, Rodríguez Armando, Suniol Jorge Luis, Pizarro Néstor, Paz Sestino Federico Enrique, Manganiello Juan María, Patagliero Emilio Oscar, García Almada Carlos Rodrigo, García Almada Jorge Gonzalo, Pereira Rodolfo Maciel, Amuchastegui Gladys Mabel, Chaparro Mariano Francisco, Casco María Elena, Pisiani Ana María, Paundes Silvia Cristina, Palmero Alicia Sara, Plaza Juan Domingo, Húngaro Nora Alicia, Diego Ana Teresa, Schultz Carlo Gregorio, Torresi Rodolfo, Salerno Hernández, Mario Bonani Adriana, Bonani Ricardo, Romero Pablo Hernán, y Díaz Martínez Mardonio Rafael. Con relación a la prueba correspondiente a cada uno de los casos, hace remisión al Ministerio Público Fiscal al detalle efectuado en el requerimiento de elevación a juicio. Responsabilidad de los imputados. Responsabilidad penal de Alberto Jorge Klinigan. Con la prueba reunida en instrucción, se acreditó que Alberto Jorge Klinigan, en su carácter de oficial de inteligencia S2 del Regimiento de Infantería 7, formó parte de un aparato organizador de poder y es responsable de las privaciones legales de la libertad y los tormentos que sufrieron. Ana María Sansón, Carlos Oscar Míguens, Jorge Guadalberto Acevedo, Beatriz Elisa Adolfi, Héctor Domingo Avellaneda, Marcos Ademar Venegas, Víctor Antonio Botita, María Celia Brieva, Edgardo José Cardinali, Darío Alfredo Carricaburu, Oscar Alberto Casado, Daniel Alejandro Cieza, Rafael Cuervo, José Luis Derbaric, Eduardo Faustino Esquerra, Víctor Ramón Fernández, Ricardo Alberto Girat, Hugo Maldonado, Antonieta Marini, Jorge Tomás Matkovic, Carlos Luis Molteni, Pedro Pereira, Luis Daniel Piro, Juan Ramón Pointevin, Carlos Enrique Pujol, Serio Miguel Recarte, Abel Arnaldo Rochi, Marcos Alberto Rojas, Jorge Alberto Arri, Jorge Stanislao Bogusas, Juan Carlos Carpani, Juan Carlos Porcel de Peralta, Daniel Oscar Valenti, Néstor Carlos Azar, Carlos Jalaris, María Teresa Elo, Arduino Guío, Norberto Juan Biondi, Beatriz Zulema Grasso, Próspero Prieto, Héctor Onofre Arellano, Nelly Dadimovic, Antonieta Giordano, Susana Beatriz Gómez, Ana María Gómez, Antonio Patricio Nievas, Hugo Adolfo Palavecino, Beatriz Luisa Pastori, Lisa Aide Preto, Cristana Aide Quiles, Daniel Roldán, Luis Ebaldo Selmer, Norma Magdalena Blashe, Clementa Antonio Burgos, Ramón Antonio Casco, Pablo José Cusac, Irineo Musica, Luis Ángel Panera, Antonio Roberto, Manuel Omar Carrete, David Leopoldo, Antonio Lugones, Miguel Ángel Magliano, Eduardo Zavala, Nedia Leonor Balbi, Bruno Colovati, Luis Julián Farina, Juan Carlos Gintarlandi, Jorge Alberto Obregón, Oscar de Jesús Ojeda, Hermenigildo Rossi, Mario Otero, Ramón Amelva Campodónico, Miguel Noceti, Elsa Ernestina Truzzi, Mirta Lidia Alcuaz, Juan Miguel Scatolini, Rubén Castro, Fermín Ricardo Azcarte, Pablo Rodolfo Azcarte, Gustavo Raúl Azcarte, Pacacio Oscar Azcarte, Jorge Barontini, Eduardo Caldarola, Roberto Caratoli, Carlos Ferroviéria, José Climavicus, José de Jesús Pacheco Camargo, Yolanda Pizarro, Juan Carlos Sosa, Juan Carlos, perdón, Carlos Vecchio, Juan María Manganiello, Marcos Aronín, Jorge Omar Delgado, Mario Alberto Rusos, Adolfo Vicente Bergerot, María Rosa Martínez, Mariano Danuncio, Rosa Ángela Daniele, Jaime Montellano, Ceballos, Hugo Morán, Jimena Valde Benito, Félix Álvarez Vilche, María de Telvina Aranguiz, Barahona, Fernando Cisterna de Aranguiz, Jorge Antonio Pino Aranguiz, José Luis Pino Aranguiz, Luis Adrián Pino Aranguiz, Julio Enrique Pino Cabezas, Victoriano Florencio Pino Vergara, Ramona Inés Arabia, Juan José Alegretti, Omar Sciaccio, José Domingo Marraspini, Gabriel Oscar Marota, Luis Federico Pino Vergara, Victoriano Florencia Pino Cabezas, Alejandro Cataniese, María del Rosario Portela, Daniel Horacio Soria, Raimundo Luis Soria, Alberto Penjerec, Gladys Beatriz Montejo, Azucena Griselda Pereira, Alderete de Durán, Ernesto Vigne, Juan Domingo Martino, Emilio Oscar Batagliero, Andrés Echeverry, Héctor Luis Antonio Juárez, Federico Enrique Paz Estino, Néstor Pizarro, Armando Esteban Rodríguez, Juan Carlos San Leandro, Juan Carlos Espinel Boffi, Eduardo Alberto Espinel Boffi, Juan Damián Marqueti, José Jorge Luis Uñol, Gladys Mabela Muchastegui, Alicia Palmero, María Elena Casco, Ana María Dizani, Silvia Cristina Fundes, Juan Domingo Plaza, Ana Teresa Diego, Nora Alicia Húngaro, Carlos Schultz, Mario Salerno, Rodolfo Torreci, Gustavo González, Juan Carlos Castelli, Ebe Noemí Ticio, Néstor Hugo Pérez, Ramón Esquivel, Jorge Péller, Elsa Beatriz Pérez Arias, Eduardo Torres, Carlos Eduardo Unzaga, Cristina Cecilia Scatolini, Javier Herrera, Luis Aníbal Rivadeneira, Ricardo José Reynoso, Roberto Adoníbal Pérez, Luis Ramón Echepare, Federico Antonio Muchastegui, Néstor Bruti, Ricardo Horber, Vladimir Klimaseski, Jacobo Tieffenberg, Oscar Ravagliati, Juan Carlos Arias, Horacio García Gervolés, Horacio Teófilo Farías, Sara Peisner, Sner Zaposnik, Telvina Janeli de Morán, Luis Eduardo Vloga, Luis Manuel Guimarey, Eduardo Oscar Zaposnik, Cecilia María Bardelli, Estela María Espósito Janeli, y Juan Ricardo Romar. Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor por dominio funcional, artículo 45 del Código Penal, como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas cometido en 150 oportunidades, y por haber durado más de un mes, agravante que se aplica hasta el momento a 30 de los casos, sin perjuicio de lo que surja del debate oral. En los términos del artículo 144 bis inciso primero del Código Penal, con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo, en cuanto remita los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguido político, en los términos del artículo 144 ter primer y segundo párrafo del Código Penal, según ley 14.616 vigente al momento de los hechos, en perjuicio de todas las víctimas, todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes, en particular como crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad, de manera concurrente o alternativa como delitos de lesa humanidad. Artículo 118 de la Constitución Nacional, artículo 2, inciso A, B, C, de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, decreto ley 6.286 barra 1956, artículo 45, 144 bis inciso primero del Código Penal, con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo. En cuanto remita al inciso primero y al inciso quinto del artículo 142, del mismo cuerpo normativo, 144 ter primer y segundo párrafo del Código Penal, según ley 14.616, y ley 20.642 vigente al momento de los hechos, en los términos del artículo 55 del Código Penal. En esa parte de la presentación existe un breve resumen de la prueba obrante respecto de cada uno de los imputados. Posteriormente sigue con la responsabilidad penal de Ismael Ramón Verón. Sostiene, Con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Ismael Ramón Verón, en su carácter de oficial de operaciones S3 del Regimiento de Infantería 7, Coronel Conde, formó parte de un aparato organizado de poder. En este esquema es responsable de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que sufrieron. Ana María Sansón, Carlos Oscar Miggens, Jorge Guadalberto Acevedo, Beatriz Elisa Adolfi, Héctor Domingo Avellaneda, Marcos Ademar Venega, Víctor Antonio Botita, María Celia Brieva, Edgardo José Cardinali, Darío Alfredo Carricaburu, Oscar Alberto Casado, Daniel Alejandro Cieza, Rafael Cuervo, José Luis Berbaric, Eduardo Faustino Esquerra, Víctor Ramón Fernández, Ricardo Alberto Girat, Hugo Maldonado, Antonieta Marini, Jorge Tomás Matkovic, Carlos Luis Molteni, Pedro Pereira, Luis Daniel Piro, Juan Ramón Puentevin, Carlos Enrique Puyol, Sergio Miguel Recarte, Abel Arnaldo Rochi, Marcos Alberto Rojas, Jorge Alberto Barri, Jorge Stanilo Bogusas, Juan Carlos Carpani, Juan Carlos Porcel de Peralta, Daniel Oscar Valenti, Néstor Carlos Azar, Carlos Jalaris, María Teresa Elo, Arduino Guío, Norberto, Juan Biondi, Beatriz Zulema Grasso, Próspero Prieto, Héctor Onofre Arellano, Nelly Adimovich, Antonieta Giordano, Susana Beatriz Gómez, Ana María González, Antonio Patricio Nievas, Hugo Adolfo Palavecino, Beatriz Luis Pastori, Lida Aide Prieto, Cristina Aide Quiles, Daniel Roldán, Luis Ebaldo Selmer, Norma Magdalena Blashe, Clementa Antonio Burgos, Ramón Antonio Casco, Pablo José Cusac, Irineo Mujica, Luis Ángel Panera, Antonio Roberto, Manuel Omar Carrete, David Leopoldo Antonio Lugones, Miguel Ángel Magliano, Eduardo Zavala, Anélia Leonor Balbi, Bruno Colovati, Luis Julián Farina, Juan Carlos Interlandi, Jorge Alberto Obregón, Oscar de Jesús Ojeda, Hermenigildo Rossi, Mario Otero, Ramón Amelva Campodónico, Miguel Nocetti, Elsa Ernestina Truzzi, Mirta Lidia Alcuaz, Juan Miguel Scatorini, Raúl Rubén Castro, Fermín Ricardo Azcarte, Pablo Rodolfo Azcarte, Gustavo Raúl Azcarte, Pascasio Oscar Azcarte, Jorge Barontini, Eduardo Caldarola, Roberto Caratoli, Carlos Ferroviera, José Climavicus, José de Jesús Pacheco Camargo, Yolanda Pizarro, Juan Carlos Sosa, Carlos Vecchio, Juan María Mangianelo, Carlos Aronín, Jorge Omar Delgado, Mario Alberto Rusos, Adolfo Vicente Bergerot, María Rosa Martínez, Mariano Danuncio, Rosa Ángela Daniele, Jaime Montellano Ceballos, Hugo Morán, Jimena Valde Benito, Félix Álvarez Vilche, María de Telvina Aranguiz, Barahona, Fernando Cisterna de Aranguiz, Jorge Antonio Pino Aranguiz, José Luis Pino Aranguiz, Luis Adrián Pino Aranguiz, Julio Enrique Pino Cabezas, Victoriano Florencio Pino Vergara, Ramón Eines Arabia, Juan José Alegretti, Omar Sciaccio, José Domingo Marrafini, Gabriel Oscar Marota, Luis Federico Pino Vergara, Victoriano Florencio Pino Cabezas, Alejandro Cataniese, María del Rosario Portela, Daniel Horacio Soria, Raimundo Luis Soria, Alberto Penjerec, Gladys Beatriz Montejo, Azucena Griselda Pereira, Alderete de Durán, Ernesto Vigne, Juan Domingo Martino, Emilio Oscar Batagliero, Andrés Echeverri, Héctor Luis Antonio Juárez, Federico Enrique Paz Celestino, Néstor Pizarro, Armando Esteban Rodríguez, Juan Carlos San Leandro, Juan Carlos Espinel Bofi, Eduardo Adalberto Espinel Bofi, Juan Damián Marquetti, José Luis Uñol, Gladys Mabela Muchastegui, Alicia Palmero, María Elena Caso, Ana María Diciani, Silvia Cristina Faundes, Juan Domingo Plaza, Ana Teresa Diego, Nora Alicia Húngaro, Carlos Schultz, Mario Salerno, Rodolfo Torresi, Adriana Bonani, Ricardo Bonani, Pablo Hernán Romero, Ebe Noemi Ticio, Gustavo González, Juan Carlos Castelli, Néstor Hugo Pérez, Ramón Esquivel, Jorge Pérez, Elsa Beatriz Pérez Arias, Eduardo Torres, Carlos Eduardo Unzaga, Cristina Cecilia Scatolini, Javier Herrera, Luisa Rival, Riva de Neira, Ricardo José Reynoso, Roberto Adonival Paez, Luis Ramón Eche Párez, Federico Antonio Amuchastegui, Néstor Bruti, Ricardo Skorver, Vladimirio Klimaseski, Jacobo Tieffenberg, Oscar Rabagliati, Juan Carlos Arias, Horacio García Gerbolés, Horacio Teofio Farías, Sara Peisner, Sner Zaposnik, Etelvina Janely de Morán, Luis Eduardo Bloga, Luis Manuel Guimarey, Eduardo Oscar Zaposnik, Celina María Lacay Bardelli, Estela Maris Espósito Gianelli, y Juan Ricardo Román. Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor por el dominio funcional, artículo 45 del Código Penal, como constitutivos de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias amenazas cometido en 153 oportunidades, y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento a 30 casos sin perjuicio de lo que subja del debate oral en los términos del artículo 144 bis inciso primero del Código Penal, con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo, en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo, y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguido político en los términos del artículo 144 ter primer y segundo párrafo del Código Penal, según ley 14.616 vigente al momento de los hechos, en perjuicio de todas las víctimas, todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes, en particular como crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad, de manera concurrente o alternativamente como delitos de lesa humanidad. Artículos 118 de la Constitución Nacional, artículos 2, inciso A, B, C, de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, decreto ley 6.286 de 1956, artículo 45, 144 bis inciso primero del Código Penal, con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo, en cuanto remite al inciso primero y al inciso quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo, 144 ter primer y segundo párrafo del Código Penal, según ley 14.616 y ley 20.642 vigentes al momento de los hechos, y artículo 55 del Código Penal. Responsabilidad penal de Lucas Marcelo Castro. Con la prueba reunida en la instrucción, se acreditó que Lucas Marcelo Castro, en su carácter de jefe de la compañía A del Regimiento de Infantería 7, coronel Conde, teniente primero, formó parte de un aparato organizado de poder y es responsable de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que sufrieron María Teresa Elo, Miguel Ángel Noceti y Federico Antonio Amuchastegui. Calificamos los hechos de los cuales entendemos que el procesado ha sido coautor por dominio funcional en los términos del artículo 45 del Código Penal, como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad respecto de María Teresa Elo, Miguel Ángel Noceti y Federico Antonio Amuchastegui, cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencia o amenazas, cometido en tres oportunidades, y por haber durado más de un mes, agravante que se aplica hasta el momento a uno de los casos, sin perjuicio de lo que surja en el debate oral. Y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguido político, todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes, en particular como crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad, de manera concurrente o alternativamente como delitos de lesa humanidad. Responsabilidad penal de Claudio Rubén Mejías Con la prueba reunida en la instrucción, se acreditó que Claudio Rubén Mejías, en su carácter de oficial subayudante de seguridad del Cuerpo de Infantería Motorizado de la Provincia de Buenos Aires, formó parte de un aparato organizado de poder y es responsable de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que sufrieron. Ana María Sansón Carlos Oscar Miggens Jorge Guadalberto Acevedo Beatriz Elisa Adolfi Héctor Domingo Avellaneda Marcos Ademar Venegas Víctor Antonio Botita María Celia Brieva Edgardo José Cardinali Darío Alfredo Carricaburu Oscar Alberto Casado Daniel Alejandro Cieza Rafael Cuervo José Luis Derbaric Eduardo Faustino Esquerra Víctor Ramón Fernández Ricardo Alberto Girat Hugo Maldonado Antonieta Marini Jorge Tomás Matkovic Carlos Luis Molteni Pedro Pereira Luis Daniel Piro Juan Ramón Pointevin Carlos Enrique Puyol Sergio Miguel Recarte Abel Arnaldo Rochi Marcos Alberto Rojas Jorge Alberto Arry Jorge Estanilo Bogusas Juan Carlos Carpani Juan Carlos Porcel de Peralta Daniel Oscar Valenti Néstor Carlos Azar Carlos Jalaris María Teresa Elo Arduino Gio Norberto Juan Biondi Beatriz Zulema Grasso Próspero Prieto Héctor Onofre Arellano Nelly Dadimovich Antonieta Giordano Susana Beatriz Gómez Ana María González Antonio Patricio Nievas Hugo Adolfo Palavecino Beatriz Luisa Pastori Lidia Aide Preto Cristina Aide Quiles Daniel Roldán Luis Ebaldo Selmer Norma Magdalena Blashe Clementa Antonio Burgos Ramón Antonio Casco Pablo José Cusac Y Neo Mujica Luis Ángel Panera Antonio Roberto Manuel Oscar Carrete David Leopoldo Antonio Lugones Miguel Ángel Magliano Eduardo Zavala Nelly A Leonor Balbi Osvaldo Bayo Bruno Colovati Luis Julián Farina Juan Carlos Sinterlandi Jorge Alberto Obregón Oscar de Jesús Ojeda Hermenigildo Rossi Mario Otero Ramona Melba Campodónico Miguel Nocetti Elsa Ernestina Truci Mirta Lidia Alcuaz Juan Miguel Scatolini Raúl Rubén Castro Fermín Ricardo Azcarte Pablo Rodolfo Azcarte Gustavo Raúl Azcárate Perdón Pascasio Oscar Azcárate Jorge Barón Barón Toni Eduardo Caldarola Roberto Caratoli Carlos Ferrovierea José Climavicus José de Jesús Pacheco Camargo Juan Pombo Yolanda Pizarro Juan Carlos Sosa Carlos Vecchio Juan María Mancianelo Marcos Aronín Jorge Omar Delgado Mario Alberto Rusos Adolfo Vicente Bergerot María Rosa Martínez Mariano Danuncio Rojal Ángela Daniele Jaime Montellano Ceballos Hugo Morán Jimena Avalde Benito Félix Álvarez Vilche María de Telvina Aranguís Barahona Fernando Cisterna de Aranguís Jorge Antonio Pino Aranguís José Luis Pino Aranguís Luis Adrián Pino Aranguís Julio Enrique Pino Cabezas Victoriano Florencio Pino Vergara Ramone Inés Arabia Juan José Alegretti Nelia Estorian Omar Sciaccio José Domingo Marraspini Gabriel Oscar Marota Luis Federico Pino Vergara Victoriano Florencio Pino Cabezas Alejandro Cataniese María Rosario Portela Daniel Horacio Soria Raimundo Luis Soria Alberto Penjerec Gladys Beatriz Montejo Azucena Griselda Pereira Alderete de Durán Ernesto Vigne Juan Domingo Martino Emilio Oscar Batagliero Andrés Echeverry Héctor Luis Antonio Juárez Federico Enrique Paz Sestino Néstor Pizarro Armando Esteban Rodríguez Juan Carlos San Leandro Juan Carlos Espinel Bofi Eduardo Alberto Espinel Bofi Juan Damián Marquetti José Luis Uñol Carlos Rodrigo García Almada Jorge Gonzalo García Almada Rodolfo Marcial Pereira García Mabela Muchasteg Alicia Palmero Mariano Francisco Chaparro María Elena Caso Ana María Diziani Silvia Cristina Paundes Juan Domingo Plaza Ana Teresa Diego Nora Alicia Ungero Carlos Schultz Mario Salerno Rodolfo Torreci Adriana Bonani Ricardo Bonani Pablo Hernán Romero Ebe Noemi Ticio Juan Carlos Castelli Gustavo González Néstor Hugo Pérez Ramón Esquivel Jorge Péller Elsa Beatriz Pérez Arias Eduardo Torres Carlos Eduardo Unzuaga Cristina Cecilia Scatolini Javier Herrera Luis Aníbal Rivadeneira Ricardo José Reynoso Roberto Doníbal Paez Luis Ramón Echepárez Federico Antonio Muchastegui Néstor Bruti Ricardo Horver Vladimiro Kilmaseski Kilmaseski perdón Jacobo Tiefenberg Oscar Rabagliati Juan Carlos Arias Horacio García Gerboles Horacio Teófilo Farías Sara Peisner Sner Zaposnik Etelvina Yaneli de Morán Luis Eduardo Bloga Luis Manuel Guimarey Eduardo Oscar Zaposnik Celina María Lacay Bardelli Estera Maris Espósito Yaneli y Juan Ricardo Román Calificamos los sellos de los cuales el procesado ha sido coautor por dominio funcional en los términos del artículo 45 del Código Penal como constitutivo de delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencias amenazas en 160 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento a 30 de los casos sin perjuicio de lo que surge en el levatoral en los términos del artículo 144 bis inciso primero del Código Penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto a remitos incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravada por ser la víctima de un perseguido político en los términos del artículo 144 ter primer y segundo párrafo del Código Penal según ley 14.616 vigente al momento de los hechos en perjuicio de todas las víctimas todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de GEMPES en particular como crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad de manera concurrente o alternativamente como delitos de lesa humanidad artículo 118 de la Constitución Nacional artículo 2 incisos A, B y C de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio del Decreto Ley 6.286 de 1956 artículos 45 144 bis inciso primero del Código Penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remita el inciso primero y el inciso quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo 144 ter primer y segundo párrafo del Código Penal según Ley 14.616 y Ley 20.642 vigentes al momento de los hechos y artículo 55 del Código Penal responsabilidad penal de Tomás Dotavio con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Tomás Dotavio en su carácter de oficial ayudante de seguridad del cuerpo de infantería motorizado de la provincia de Buenos Aires formó parte de un aparato organizado de poder y es responsable de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que sufrieron Ana María Sansón Carlos Oscar Míguens Jorge Guadalberto Acevedo Beatriz Elisa Adolfi Héctor Domingo Avellaneda Marcos Ademar Venegas Víctor Antonio Botita María Celia Brieva Edegardo José Cardinali Darío Alfredo Carricaburu Oscar Alberto Casado Daniel Alejandro Chiesa Rafael Cuervo José Luis Derbaric Eduardo Faustino Esquerra Víctor Ramón Fernández Ricardo Alberto Girat Hugo Maldonado Antonieta Marini Jorge Tomás Matkovich Carlos Luis Molteni Pedro Pereira Luis Daniel Piro Juan Ramón Pointevin Carlos Enrique Puyol Sergio Miguel Recarte Abel Arnaldo Rochi Marcos Alberto Rojas Jorge Alberto Barri Jorge Estanislao Bogusas Juan Carlos Carpani Juan Carlos Porcel de Peralda Daniel Oscar Valenti Néstor Carlos Azar Carlos Jalaris María Teresa Elo Arduino Guío Norberto Juan Biondi Beatriz Zulema Grasso Próspero Prieto Oscar Onofre Arellano Nelly Adimovich Antonieta Giordano Susana Betriz Gómez Ana María González Antonio Patricio Nievas Hugo Adolfo Palavecino Patriz Luisa Pastori Lidia Aide Preto Cristina Aide Quiles Daniel Roldán Luis Ebaldo Selmer Norma Magdalena Blashe Clementa Antonio Burgos Ramón Antonio Casco Pablo José Cusac Irineo Mújica Luis Ángel Panera Antonio Roberto Manuel Omar Carrate David Leopoldo Antonio Lugones Miguel Ángel Magliano Eduardo Zavala Nelia Leonor Balbi Bruno Colovati Luis Julián Farina Juan Carlos Interlandi Jorge Alberto Obregón Oscar de Jesús Ojeda Hermenigildo Rossi Mario Otero Ramona Melba Campodónico Miguel Noceti Elsa Ernestina Truci Mirta Lidia Alcuaz Juan Miguel Scatolini Raúl Rubén Castro Fermín Ricardo Azcarte Pablo Azcárate Perdón Pablo Rodolfo Azcárate Gustavo Raúl Azcárate Pascasio Oscar Azcárate Jorge Barontini Eduardo Caldarola Roberto Caratoli Carlos Ferroviera José Climavicus José de Jesús Pacheco Camargo Yolanda Pizarro Juan Carlos Sosa Carlos Vecchio Juan María Manchenielo Marco Saronín Jorge Omar Delgado Mario Adalberto Rusos Adolfo Vicente Bacherot María Rosa Martínez Mariano Danuncio Rosa Ángela Daniel Jaime Montellano Ceballos Hugo Morano Jimena Valde Benito Félix Álvarez Vilche María Etelvina Aranguís Barahona Fernando Sistena de Aranguís Jorge Antonio Pino Aranguís José Luis Pino Aranguís Luis Adrián Pino Aranguís Julio Enrique Pino Cabezas Victoriano Florencio Pino Vergara Ramón e Inés Arabia Juan José Alegretti Omar Giaccio José Domingo Marraspini Gabriel Oscar Marota Luis Federico Pino Vergara Victoriano Florencio Pino Cabezas Alejandro Cataniese María del Rosario Portela Daniel Horacio Soria Raimundo Luis Soria Alberto Penjerec Gladys Beatriz Montejo Azucena Griselda Pereira Alderete de Durán Ernesto Vigne Juan Domingo Martino Emilio Oscar Patagliero Andrés Echeverry Héctor Luis Antonio Juárez Federico Enrique Paz Estino Néstor Pizarro Armando Esteban Rodríguez Juan Carlos San Leandro Juan Carlos Espinel Bofi Eduardo Alberto Espinel Bofi Juan Damián Marquetti Jorge Luis Uñol Gladys Mabela Muchastegui Alicia Palmero María Elena Casco Ana María Di Santi Silvia Cristina Faundes Juan Domingo Plaza Ana Teresa Diego Nora Alicia Húngaro Carlos Schultz Adriana Bonani Ricardo Bonani Pablo Hernán Romero Eve Noemí Ticio Gustavo González Juan Carlos Castelli Néstor Hugo Pérez Ramón Esquivel Jorge Pérez Elsa Beatriz Pérez Arias Eduardo Torres Carlos Eduardo Onzaga Cristina Cecilia Scatolini Javier Herrera Luis Aníbal Rivadeneira Ricardo José Reynoso Roberto Adoníbal Paez Luis Ramón Echepare Federico Antonio Amuchastegui Néstor Bruti Ricardo Skorver Vladimiro Klimaseski Jacobo Tiefenberg Oscar Ravagliati Juan Carlos Arias Horacio García Gervolés Horacio Teófilo Farías Sala Peisner Snerza Posnick Telvinia Janeli de Morán Luis Eduardo Bloga Luis Manuel Guimarey Eduardo Oscar Zaposnick Celina María Lacay Bardelli Estela María Espósito Janeli Juan Ricardo Román Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor por dominio funcional en los términos del artículo 45 del Código Penal como constitutivos de los delitos de privación y legal de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haber sido cometido con violencia o amenazas cometido en 151 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento a 30 de los casos sin perjuicio de lo que surge en el debate oral en los términos del artículo 144 bis inciso primero del Código Penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravada por ser la víctima un perseguido político en los términos del artículo 144 ter primer y segundo párrafo del Código Penal según ley 14.616 vigente al momento de los hechos en perjuicio de todas las víctimas todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad de manera concurrente o alternativos alternativamente como delitos de lesa humanidad y después las citas jurisprudenciales la misma que en los casos anteriores muy bien señor secretario antes de seguir vamos a disponer un brevísimo cuarto intermedio de 5 minutos le vamos a pedir a las partes que puedan permanecer que permanezcan porque reanudamos en 5 minutos lo más riguroso posible con el tiempo gracias gracias recording stopped así Gracias. Espacio al público que vino y que se mantenía en silencio, obviamente, a poder abrazarse, charlar, reencontrarse. Claro. Bueno, no va a ser fácil retomar ni que sea de cinco minutos el cuarto intermedio por esto que decía Ramiro, que se está viendo claramente allí. En la virtualidad lo que podemos ver es que la mayoría de los imputados permanece atentos a lo que está pasando dentro de todo y a lo que estamos habituados. Allí tenemos tres imputados que están en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Pucha, es un montón, ¿no? Tres imputados presos en este juicio que son, por supuesto, Jorge Héctor de Ipacuale. Digo, por supuesto, porque ya lo tenemos en el juicio de las brigadas. Carlos Ernesto Castillo y Rubén Vicente Sánchez. Se van a tomar unos matecitos. Allí en la unidad penitenciaria que los aloja, que está específicamente, fue específicamente construida en ese lugar que fue uno de los, donde funcionaron, donde funcionó uno de los centros clandestinos más grandes, el más grande que tuvo la Argentina, que fue el Campito en Campo de Mayo y donde habrá, desde el año próximo, seguramente, un espacio para la memoria también, en un pequeño sector. Y en la sala acondicionada, tipo estudio de radio, para no molestar a los demás. Mirá, tiene hasta la bolsa camuflada. Mientras tanto, allí, la consigna de apertura de todos los archivos, se va a enojar Yonto. Y esas pancartas que nos mostraba Ramiro La Terza con la cámara que Pulso Noticias y la retaguardia, han colocado cámara propia para que, al ver el canal de YouTube de la retaguardia, veas esta transmisión con, no solo lo que ocurre en la virtualidad, sino también con estas imágenes que te podemos mostrar. Te dejé escuchar, Rama, ¿eh? No, te estaba escuchando a vos, comentando esto. Mientras mostraba alguna de las imágenes de la jornada. Hay varios carteles, hay varios carteles recordando a varias de las víctimas que seguramente habrán pasado, ¿no? O por 1 y 60, o por comisaría octava, tal como se explicaba en este primer resumen. En los inicios de la dictadura, el genocidio, 1 y 60 se vio como espacio de... Repasamos... Ay, perdón, Rama, perdóname. No, no, está bien, está bien, está bien. ¿Qué vas a comentar? No, no, dale, 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 completa, por favor. No, no, que 1 y 60 se vio como espacio de primer lugar para quienes eran detenidos en La Plata, sobre todo en el cordón industrial de la ciudad, y como paso a lo que después iba a ser el circuito Camps, ¿no? Claro. Así que muchos de estos carteles seguramente son víctimas de estos lugares. Bien. Repasamos los imputados ahí. El listado de imputados por su accionar en 1 y 60. Los que están imputados por su accionar en comisaría octava. Y por estar, por haber estado en los dos lados, gran laburo de producción hubo para este juicio. Cerca de 300 testigos se esperan. Habrá que ver después de tanto tiempo cuantos están vivos, cuantos no. Ese que está allí en el centro es Carlos Ernesto Castillo, el indio Castillo, condenado por los crímenes de la CNU, de la concentración nacional universitaria, es un civil de esas fuerzas que operaron previo al golpe de estado con la misma metodología. Costó mucho condenarlo a Castillo. En aquel juicio también muy recordado en La Plata, que tuvo como imputados a Castillo y a Pomares. Bueno, ya se sentó en el estado con toda la intención de que el cuarto intermedio de cinco minutos se cumpla en la tabla. Es una... Como pareciera que los jueves vamos a intentar comenzar las audiencias de manera lo más puntual posible. Sí, sí, es claramente una una basílica, por decirlo de algún modo, que quienes siguen los juicios entiendan en cuanto a la puntualidad Shavor que ha sido quizás la pueda recordar porque fue secretaria en el juicio Arcaza de Belén. Las partes que se ubiquen en su lugar. Muy bien. Recording in progress. Continuidad entonces. En la mitad del juicio Arcaza de Belén la la despidió Michelin y la despidió en no la echó dijo que no iba a estar más Raúl Ricardo Monzón con la prueba de reunión y que era colega. Raúl Ricardo Monzón en su carácter de oficial subinspector de seguridad del cuerpo de infantería motorizado de la provincia de Buenos Aires formó parte de un aparato organizado de poder y es responsable de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que sufrieron Ana María Sansón Carlos Oscar Míguens Jorge Guadalberto Acevedo Beatriz Elisa Adolfi Héctor Domingo Avellaneda Marcos Ademar Venegas Víctor Antonio Botita María Celia Brieva Edgardo José Cardinali Darío Alfredo Carricaburu Oscar Alberto Casado Daniel Alejandro Cieza Rafael Cuervo José Luis Derbaric Eduardo Faustino Esquerra Víctor Ramón Fernández Ricardo Alberto Girat Hugo Maldonado Antonieta Marini Jorge Tomás Matkovich Carlos Luis Molteni Pedro Pereira Luis Daniel Piro Juan Ramón Pintevin Carlos Enrique Puyol Sergio Miguel Recarte Abel Arnaldo Rochi Marcos Alberto Rojas Jorge Alberto Arri Jorge Stanislao Bogusas Juan Carlos Carpani Juan Carlos Porcel de Peralta Daniel Oscar Valenti Néstor Carlos Azar Carlos Jalaris María Teresa Elo Arduino Gio Norberto Juan Biondi Beatriz Zulema Grasso Próspero Prieto Héctor Onofre Arellano Nelly Dadimovich Antonieta Giordano Susana Beatriz Gómez Ana María González Antonio Patricio Nievas Hugo Adolfo Palavecino Beatriz Luisa Pastori Lidia Aide Prieto Cristina Aide Quiles Daniel Roldán Luis Ebaldo Selmer Norma Magdalena Blashe Clementa Antonio Burgos Ramón Antonio Casco Pablo José Cusac Irineo Mújica Luis Ángel Panera Antonio Roberto Manuel Oscar Carrete David Leopoldo Antonio Lugones Miguel Ángel Magliano Eduardo Zavala Nélida Eleonor Balbi Bruno Colovati Luis Julián Farina Juan Carlos Interlato Jorge Alberto Obregón Oscar de Jesús Ojeda Hermení Gildo Rossi Mario Otero Ramona Melba Campodónico Miguel Nocetti Elsa Ernestina Truzzi Mirta Lidia Alcuaz Juan Miguel Scatolini Raúl Rubén Castro Fermín Ricardo Azcárate Pablo Rodolfo Azcárate Gustavo Raúl Azcárate Pascasio Oscar Azcárate Jorge Barón Toni Eduardo Caldarola Roberto Caratoli Carlos Ferroviera José Climavicus José de Jesús Pacheco Camargo Yolanda Pizarro Juan Carlos Sosa Carlos Vecchio Juan María Mancianiello Carlos Aronín Jorge Omar Delgado Mario Adalberto Rusos Adolfo Vicente Bergerot María Rosa Martínez Mariano Danuncio Rosa Ángela Daniele Jaime Montellano Ceballos Hugo Morán Jimena Avalde Benito Félix Álvarez Vilche María Etelvina Aranguís Barahona Fernando Cisterna de Aranguís Jorge Antonio Pino Aranguís José Luis Pino Aranguís Luis Adrián Pino Aranguís Julio Enrique Pino Cabezas Victoriano Florencio Pino Vergara Ramona Inés Arabia Juan José Alegretti Omar Giaccio José Domingo Marrafini Gabriel Oscar Marota Luis Federico Pino Vergara Victoriano Florencio Pino Cabezas Alejandro Cataniese María del Rosario Portela Daniel Horacio Soria Raimundo Luis Soria Alberto Penjerec Gladys Beatriz Montejo Azucena Griselda Pereira Alderete de Durán Ernesto Vigne Juan Domingo Martino Emilio Oscar Batagliero Andrés Echeverry Héctor Luis Antonio Juárez Federico Enríquez Paz Estino Néstor Pizarro Armando Esteban Rodríguez Juan Carlos San Leandro Juan Carlos Espinel Bofi Eduardo Adalberto Espinel Bofi Juan Damián Marquetti Jorge Luis Uñol Gladys Mabela Muchastegui Alicia Palmiero María Elena Casco Ana María Diciani Silvia Cristina Faundes Juan Domingo Plaza Ana Teresa Diego Nora Alicia Ungara Carlos Schultz Mario Salerno Rodolfo Torreci Adriana Bonani Ricardo Bonani Pablo Hernán Romero Ebe Noemi Ticio Gustavo González Juan Carlos Castelli Néstor Hugo Pérez Ramón Esquivel Jorge Feller Elsa Beatriz Pérez Arias Eduardo Torres Carlos Eduardo Unzaga Cristina Cecilia Scatolini Javier Herrera Luis Aníbal Rivadeneira Ricardo José Reynoso Roberto Adonival Paez Luis Ramón Nechepare Federico Antonio Amuchastegui Néstor Bruti Ricardo Horver Vladimiro Vladimiro Klimaseski Jacobo Tiefenberg Oscar Rabagliati Juan Carlos Arias Horacio García Gerbolés Horacio Teófilo Farías Sara Peisner Snerza Posnick Etelvina Janeli de Morán Luis Eduardo Vloga Luis Manuel Guimarey Eduardo Oscar Zaposnick Celina María Lacay Bardelli Estela María Espósito Janeli y Juan Ricardo Román Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor por dominio funcional en los términos del artículo 45 del Código Penal como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencias o amenazas cometido en 156 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento a 30 de los casos sin prejuicio de lo que surja del debate ello en los términos del artículo 144 bis inciso primero del Código Penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravada por ser la víctima un perseguido político en los términos del artículo 144 ter primero y segundo párrafo del Código Penal según ley 14.616 vigente al momento de los hechos en prejuicio de todas las víctimas todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio de lesa humanidad de manera concurrente o alternativamente como delitos de lesa humanidad efectuando la misma cita normativa que en los casos anteriores responsabilidad penal de Juan Antonio Vidal con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Juan Antonio Vidal en su carácter de oficial inspector del cuerpo de infantería motorizado de la provincia de Buenos Aires formó parte de un aparato organizado de poder y es responsable de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que sufrieron Ana María Sansón Carlos Oscar Míguens Jorge Guadalberto Acevedo Beatriz Elisa Adolfi Héctor Domingo Avellaneda Marcos Ademar Venegas Víctor Antonio Botita María Celia Brieva Edegardo José Cardinali Darío Alfredo Carricaburu Oscar Alberto Casado Daniel Alejandro Cieza Rafael Cuervo José Luis Derbaric Eduardo Faustino Esquerra Víctor Ramón Fernández Ricardo Alberto Girat Hugo Maldonado Antonieta Marini Jorge Tomás Matkovich Carlos Luis Molteni Pedro Pereira Luis Daniel Piro Juan Ramón Pointevin Carlos Enrique Puyol Sergio Miguel Recarte Abel Arnaldo Rochi Marcos Alberto Rojas Jorge Alberto Arri Jorge Estanilao Bogusas Juan Carlos Carpani Juan Carlos Porcel de Peralta Daniel Oscar Valenti Néstor Carlos Azar Carlos Jalaris María Teresa Eluarduio Chino Norberto Juan Biondi Beatriz Zulema Grasso Próspero Prieto Héctor Onofre Arellano Nelly Dadimovich Antonieta Giordano Susana Beatriz Gómez Ana María González Antonio Patricio Nievas Hugo Adolfo Palavecino Beatriz Luisa Pastori Lidia Aide Preto Cristina Aide Quiles Daniel Roldán Luis Evaldo Selmer Selmer, perdón Norma Magdalena Blashe Clementa Antonio Burgos Ramón Antonio Casco Pablo José Cusac Irineo Mujica Luis Ángel Panera Antonio Roberto Manuel Omar Carrete David Leopoldo Antonio Luganes Miguel Ángel Magliano Eduardo Zavala Nelly Da Leonor Balbi Bruno Colovati Luis Julián Farina Juan Carlos Interlandi Jorge Alberto Obregón Oscar de Jesús Ojeda Hermenegildo Rossi Mario Otero Ramona Melba Campodónico Miguel Nocetti Elsa Ernestina Truzzi Mirta Lidia Alcuaz Juan Miguel Scatolini Raúl Rubén Castro Fermín Ricardo Ascárate Fermín Ricardo Ascárate Pablo Rodolfo Ascárate Gustavo Raúl Ascárate Pacacio Oscar Ascárate Jorge Barón Tony Eduardo Caldarola Roberto Caratoli Carlos Ferroviere José Climavicus José de Jesús Pacheco Camargo Yolanda Pizarro Juan Carlos Sosa Carlos Vecchio Juan María Manganiello Marco Saronín Jorge Omar Delgado Mario Adalberto Rusos Adolfo Vicente Bergerot María Rosa Martínez Mariano Danuncio Rosa Ángela Daniele Jaime Montellanos Ceballos Hugo Morán Jimena Avalde Benito Félix Álvarez Vilche María Etelvina Aranguiz Barahona Fernando Sistena Aranguiz Jorge Antonio Pino Aranguiz José Luis Pino Aranguiz Luis Adrián Pino Aranguiz Julio Enrique Pino Cabezas Victoriano Florencio Pino Vergara Ramora Inés Arabia Juan José Alegretti Omar Ghiaccio José Domingo Marraspini Gabriel Oscar Marota Luis Federico Pino Vergara Victoriano Florencio Pino Cabezas Alejandro Cataniese María del Carmen Portela Daniel Horacio Soria Raimundo Luis Soria Alberto Penjerec Gladys Beatriz Montejo Azucena Griselda Pereira Alderete de Durán Ernesto Vigne Juan Domingo Martino Emilio Oscar Patagliero Andrés Echeverry Héctor Luis Antonio Juárez Federico Enrique Paz Estino Néstor Pizarro Armando Esteban Rodríguez Juan Carlos San Leandro Juan Carlos Espinel Bofi Eduardo Adalberto Espinel Bofi Juan Damián Marqueti Jorge Luis Uñol Ebe Noemí Ticio Juan Carlos Castelli Gustavo González Néstor Hugo Pérez Ramón Esquivel Jorge Feller Elsa Beatriz Pérez Arias Eduardo Torres Carlos Eduardo Unzaga Cristina Cecilia Scatolini Javier Herrera Luis Aníbal Rivadeneira Ricardo José Reynoso Roberto Adonival Paez Luis Ramón Echepare Federico Antonio Amuchaste Néstor Bruti Ricardo Horberg Vladimir Klimaseski Jacobo Tiefenberg Oscar Ravagliati Juan Carlos Arias Horacio García Gervolés Horacio Teófilo Farías Sara Peisner Sner Zaposnik Edelvina Janelli de Morán Luis Eduardo Bloga Luis Manuel Guimarey Eduardo Oscar Zaposnik Celina María Lacay Bardelli Estera María Espósito Janelli y Juan Ricardo Román Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor por dominio funcional en los términos del artículo 45 del Código Penal como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencia o amenazas cometido en 139 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento a 30 de los casos sin perjuicio de lo que surge en el debate oral en los términos del artículo 144 bis inciso primero del Código Penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravada por ser la víctima un perseguido político en los términos del artículo 144 ter primero y segundo párrafo del Código Penal según ley 14.616 vigente al momento de los hechos en perjuicio de todas las víctimas todos hechos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad de manera concurrente o alternativamente como delitos de lesa humanidad efectuando la misma cita normativa que en los casos anteriores responsabilidad penal de Carlos Hugo Leguizamón con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Carlos Hugo Leguizamón en su carácter de cabo primero de la policía federal argentina formó parte de un aparato organizado de poder y es responsable de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que sufrieron Nélida Leonor Balbi Luis Julián Farina y Roberto Mario Caratoli además es responsable de las lesiones agravadas sufridas por Caratoli al momento de su secuestro calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor por dominio funcional a través de la utilización de un aparato organizado de poder en los términos del artículo 45 del código penal como constitutivo de los delitos de lesiones graves calificadas por haber sido producidas para cometer otro delito en perjuicio de Roberto Mario Caratoli artículos 89 90 82 y 80 inciso séptimo del código penal privación ilegal de la libertad agravada por violar por mediar violencia o amenazas artículo 144 bis inciso primero y último párrafo de la ley 14.616 en función del artículo 142 inciso primero texto según ley 20.642 del código penal reiterado en tres oportunidades y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravada por ser la víctima un perseguido político artículo 144 tercer artículo 144 ter perdón primero y segundo párrafo del código penal según ley 14.616 en perjuicio de Nelly de Leonor Balbi Luis Julián Farina y Roberto Mario Caratoli todos ellos en concurso real en los términos de artículo 55 del código penal y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad de manera concurrente o alternativamente como delitos de lesa humanidad efectuando en este punto la misma cita normativa responsabilidad penal de Carlos Ernesto Castillo con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Carlos Ernesto Castillo formó parte de un aparato organizado de poder y es responsable de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que sufrieron Nelly a Leonor Balbi Luis Julián Farina y Roberto Mario Caratoli además es responsable de las lesiones agravadas sufridas por Caratoli al momento de su secuestro calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido partícipe necesario a través de la utilización de un aparato organizado de poder artículo 45 del código penal como constitutivo de los delitos de lesiones graves calificadas por haber sido producidas para cometer otro delito en perjuicio de Roberto Mario Caratoli artículos 89 90 82 y 80 inciso 7 del código penal privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas artículo 144 vice inciso 1 y último párrafo ley 14.616 en función del artículo 142 inciso 1 ley 20.642 del código penal reiterado en tres oportunidades y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravada por ser la víctima un perseguido político artículo 144 ter primer y segundo párrafo del código penal según ley 14.616 en perjuicio de Nelly a Leonor Balbi Luis Julián Farina y Roberto Mario Caratoli todos ellos en concurso real artículo 55 del código penal y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad de manera concurrente o alternativamente como delitos de lesa humanidad efectuando la misma normativa que en los casos previos disculpen con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Enrique Francisco Welsch en su carácter de oficial de personal S1 del regimiento de infantería 7 formó parte de un aparato organizado de poder y es responsable de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que sufrieron Ana María Sansón Carlos Oscar Miggens Jorge Guadalupe Alberto Acevedo Beatriz Elisa Adolfi Héctor Domingo Avellaneda Marcos Ademar Venegas Víctor Antonio Botita María Celia Brieva Edgardo José Cardinali Darío Alfredo Carricaburu Oscar Alberto Casado Daniel Alejandro Cieza Rafael Cuervo José Luis Derbaric Eduardo Faustino Esquerra Víctor Ramón Fernández Ricardo Alberto Girat Hugo Maldonado Hugo Maldonado Antonieta Marini Jorge Tomás Matkovic Carlos Luis Molteni Pedro Pereira Luis Daniel Piro Juan Ramón Poitevin Carlos Enrique Puyol Sergio Miguel Recarte Abel Arnaldo Rochi Marcos Alberto Rojas Jorge Alberto Arri Jorge Stanislao Bogusas Juan Carlos Carpani Juan Carlos Porcel de Peralta Daniel Oscar Valenti Néstor Carlos Azar Carlos Jalaris María Teresa Elo Arduino Gio Norberto Juan Biondi Beatriz Zulema Grasso Prospero Prieto Héctor Onofre Arellano Nelly Dadimovich Antonieta Giordano Susana Beatriz Gómez Ana María González Antonio Patricio Nieva Hugo Adolfo Paravecino Beatriz Luis Pastori Lidia Aide Preto Cristina Aide Quiles Daniel Roldán Luis Ebaldo Selmer Norma Magdanena Blashe Clementa Antonio Burgos Ramón Antonio Casco Pablo José Cusac Irineo Mujica Luis Ángel Panera Antonio Roberto Manuel Omar Carrete David Leopoldo Antonio Lugones Miguel Ángel Magliano Eduardo Zavala Nelly D'Aleonor Balbi Bruno Colovati Luis Julián Farina Juan Carlos Interlandi Interlandi, perdón Jorge Alberto Obregón Oscar de Jesús Ojeda Hermenegildo Rossi Mario Otero Ramona Melba Campodónico Miguel Losetti Elsa Ernestina Trussi Mirta Lidia Alcuaz Juan Miguel Scatolini Raúl Rubén Castro Fermín Ricardo Azcárate Pablo Rodolfo Azcárate Gustavo Raúl Azcárate Pascasio Oscar Azcárate Jorge Jorge Baronti Eduardo Caldarola Roberto Caratoli Carlos Ferroviera José Climavicus José de Jesús Pacheco Camargo Yolanda Pizarro Juan Carlos Sosa Carlos Vecchio Juan María Manganiello Marcos Aronín Jorge Omar Delgado Mario Adalberto Rusos Adolfo Vicente Bercherot María Rosa Martínez Mariano Danuncio Rosa Ángela Daniele Caeme Montellano Ceballos Hugo Morán Jimena Avalde Benito Pélix Álvarez Vilche María de Telvina Aranguiz Varaona Fernando Cisterna de Aranguiz Jorge Antonio Pino Aranguiz José Luis Pino Aranguiz Luis Adrián Pino Aranguiz Julio Enrique Pino Cabezas Victoriano Florencio Pino Vergara Ramona Inés Arabia Juan José Alegretti Omar Sciaccio José Domingo Marrafini Gabriel Oscar Marota Luis Federico Pino Vergara Victoriano Florencio Pino Cabezas Alejandro Cataniese María del Rosario Portela Daniel Horacio Soria Raimundo Luis Soria Alberto Penjerec Gladys Beatriz Montejo Azucena Griselda Pereira Alderete de Durán Ernesto Vigne Juan Domingo Martino Emilio Oscar Batagliero Andrés Echeverry Héctor Luis Antonio Juárez Federico Enrique Paz Estino Néstor Pizarro Armando Esteban Rodríguez Juan Carlos San Leandro Juan Carlos Spinell Bofi Eduardo Adalberto Spinell Bofi Juan Damián Marquetti José Luis Uñol Gladys Mabela Muchastegui Alicia Palmero María Elena Caso Ana María Liciani Silvia Cristina Paundes Juan Domingo Plaza Ana Teresa Diego Nora Alicia Húngaro Carlos Schultz Mario Salerno Rodolfo Torresi Adriana Bonani Ricardo Bonani Pablo Hernán Romero Mardonio Rafael Díaz Martínez Lilian Denis Piquiola Elba Beatriz Picola Néstor Hugo Pérez Ramón Esquivel Jorge Feller Elsa Beatriz Pérez Arias Eduardo Torres Carlos Eduardo Unzaga Cristina Cecilia Scatolini Javier Herrera Luis Aníbal Riva de Neira Ricardo José Reynoso Roberto Adonival Paez Luis Alberto Echepares Federico Antonio Amuchastegui Néstor Bruti Ricardo Horberg Vladimiro Klimaseski Ebe Noemi Tizio Jacobo Tiefenberg Oscar Rebagliati Juan Carlos Arias Horacio García Gerbolés Horacio Teófilo Farías Sara Peisner Snerza Posnick Etelvina Janelli de Morán Gustavo González Luisa Educar Eduardo Vloga Juan Carlos Castelli Luis Manuel Guimarey Eduardo Oscar Zaposnick Cecilia María Lacai Bardelli Estela Maris Espósito Janelli y Juan Ricardo Román Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor por dominio funcional artículo 45 del Código Penal como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencias o amenazas cometido en 186 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento y 34 de los casos sin perjuicio de lo que surge en el debate oral en los términos del artículo 144 bis inciso primero del Código Penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y aplicación de tormento por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravada por ser la víctima o un perseguido político en los términos del artículo 144 ter primer y segundo párrafo del Código Penal según ley 14.616 vigente al momento de los hechos en perjuicio de todas las víctimas todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad de manera concurrente o alternativamente como delitos de lesa humanidad efectuando el Ministerio Público Fiscal la misma cita normativa que en los casos previos muy bien ahora paso a leer la síntesis de los requerimientos de elevación a juicio correspondientes a la causa 14.3.2003 barra TO1 y su acumulada TO2 en este sentido aclaro que el Ministerio Público Fiscal efectuó la misma síntesis la misma aclaración respecto de la síntesis que en el caso previo y pasó a detallar los datos personales de los imputados Ismael Ramón Verón Enrique Francisco Welch Alberto Jorge Klinigan Luis Gustavo Driedrich Lucio Carlos Ramírez Rubén Vicente Sánchez Enrique Armando Siquiari Carlos María Robero Pavón Roberto Armando Balmaceda Jorge Héctor Di Pascuale y Jaime Lamont Smart en los cuales sobran el exordio Comisaría Octava de La Plata Ubicación, estructura y condiciones de detención La Comisaría Octava de La Plata se encontró ubicada al momento de los hechos en la intersección de las calles 7 y 74 de esta ciudad lugar en el que sigue funcionando en la actualidad El edificio de dos plantas contaba con un patio al que se ingresaba por un portón lateral que daba a la calle 74 en la planta baja se ubicaban los calabozos la guardia y estacionamientos entrando en la planta alta estaban las dependencias administrativas oficina del comisario del subcomisario de personal y de judicial y los servicios cocina, peluquería comedor, dormitorio además de una terraza el conjunto de celdas estaba al fondo y se componía de al menos cuatro calabozos de aislamiento individuales y otros cuatro con espacio para cuatro o cinco personas el ingreso al lugar se daba mayoritariamente tras el paso por otros centros de detención y en traslados durante la noche en vehículos del ejército como camiones o bien en autos no identificables conducidos por personal del ejército tales los casos de Roli Crescimbeni Tallerico etcétera quienes provenían de la Cacha o Forese o Mónaco quienes habían estado en 1 y 60 sin embargo algunos casos en los que las personas fueron detenidas y alojadas inmediatamente en la comisaría tales los casos de Aguirre Bonifacio Delfino anotados en el libro de detenidos tras el ingreso eran depositados en las celdas de aislamiento y luego de un tiempo trasladados a los calabozos comunes así se lo refirieron Bergerot Rusos y Daniele la particularidad de este lugar de detención se dio por ser un paso intermedio entre la total clandestinidad de la que la mayoría de los detenidos provenían al blanqueo que se daba al poner a disposición del poder ejecutivo nacional a las personas y remitirlas a unidades penitenciarias o liberarlas con excepción de quienes fueron asesinados en ese contexto los detenidos eran anotados en los libros de la comisaría que también eran usados para anotar a detenidos comunes que estaban a disposición de jueces en el marco de causas judiciales si bien el registro no siempre habrá en cuanto a las fechas de ingreso la mayoría de los detenidos fueron asentados en los cuadernos respecto a su permanencia en el centro de detención los testimonios son contestes respecto a las condiciones eran menos terribles que en los CCD de los que provenían muchos de los detenidos sin embargo el hacinamiento la escasez de comida y las condiciones de higiene fueron moneda corriente en relación al hacinamiento cobran relevancia los dichos del ex agente de la policía Miguel Ángel Bellomo quien refirió que en un momento llegó a haber 180 personas en 6 calabozos individuales y 3 de 4 metros por 4 metros también hubo algunos casos de interrogatorio bajo tormentos dentro de la propia dependencia como los de Daniele de Barranchea por mencionar algunos y traslados al solo efecto de que detenidos y detenidas fueran torturados en otros centros de detención como en el caso de Arana según los testimonios de Estebao Navarro y Forese entre otros la comida provenía de la unidad 9 del servicio penitenciario bonaerense tal como lo relataron muchos de los detenidos que luego fueron alojados en esa dependencia muchos de los testigos describieron que la comida era escasa y que en algunos y que algunos detenidos estaban muy flacos en algunos casos a través de algunas guardias que accedían por dinero o de detenidos con algunos privilegios como en el caso de Patricio R. Carte Pueyrredón los detenidos y detenidas pudieron establecer contacto con sus familias por teléfono tras algún tiempo y en particular cuando las condiciones físicas de detenidos y detenidas mejoraban se permitieron visitas por parte de familiares quienes llevaban algunos elementos de uso personal y comida son coincidentes los testimonios de diferentes sobrevivientes e incluso de personal policial subalterno al mencionar que el personal de ejército o de inteligencia militar concurría a la comisaría con distintos propósitos así ya se mencionó que eran quienes llevaban a las personas detenidas para que sean allí alojadas pero también iban a entrevistarse con las autoridades del lugar a interrogar detenidos y a confeccionar fichas con sus datos algunas de las personas que pasaron por la comisaría octava fueron liberadas directamente desde este CCD tales los casos de Iscovich Milanta y Talérico sin embargo la mayoría sufrió un auto derrotero en primer lugar pasaban a estar a disposición del poder ejecutivo nacional y en algunos casos eso era precedido por un consejo de guerra una vez que pasaban a disposición del poder ejecutivo eran trasladadas a distintas unidades penitenciarias habitualmente las mujeres a la cárcel de Villa de Voto o a la unidad 8 de Olmos y los varones a la unidad 9 por ejemplo Pérez Catán Roli, Daniele y la calle entre las mujeres y Estebaba, Molina e Ilodo por citar solo algunos de los casos en muchos de los legajos penitenciarios que se formaron tras dichos ingresos consta la procedencia de los detenidos y las detenidas desde la comisaría octava y que el traslado fue realizado por el ejército como es por ejemplo los casos de Daniel Elacay y Espósito por citar algunos ejemplos debemos destacar que este era el modo habitual en que se desarrollaban los hechos pero ello no impidió que en al menos seis casos el destino posterior al paso por la comisaría octava fuera la muerte de los detenidos y que sin embargo en los libros de la dependencia se consignan a la liberación de las personas para hacer pasar los homicidios por accidentes o incluso suicidios todas las despavorables condiciones en que permanecían alojadas las víctimas en el CCD se profundizaban y generaban un mayor estado de indefensión y vulnerabilidad en los casos de las mujeres que se encontraban embarazadas al momento de su secuestro en ese sentido si bien el único caso que se mencionó hasta el momento es el de María Esther Romano debemos subrayarlo ya que estuvo ilegalmente detenida en las mismas y precarias condiciones que el resto de los cautivos a fin de evitar reiteraciones innecesarias nos remitimos al relato que se realizara en su caso particular se realizara en su caso particular perdón otro de los rasgos que caracterizó al CCD comisario octava es que las sesiones de tortura se llevaban a cabo en general en lugares ajeno a la dependencia así de los testimonios de las víctimas que sufrieron cautiverio en ese lugar surge que una gran cantidad de ellos fueron trasladados a otros centros clandestinos de detención al solo efecto de la tortura luego de ella eran inmediatamente trasladados y reingresados nuevamente a la comisaría como son los casos de Estebao Forese Derman entre otros sin embargo no puede soslayarse el relato de varios de ellos que refieren a haber sido interrogados bajo golpes como Néstor Buso por citar un caso o el extremo de Ramón Cascallares que fue muerto a golpes dentro de la comisaría por otra parte hemos de referir que las condiciones de detención aunque distantes de las que se sufrían en muchos centros de detención y torturas no eran en modo alguno las que deberían primar en una detención legal en efecto la comida insuficiente los continuos y sorpresivos traslados para someter a los detenidos a tormentos la falta de conocimiento respecto del motivo de la detención su duración indefinida la suerte corrida por muchos liberados que nunca volvían a aparecer entre otras tantas cuestiones conformaron también este padecimiento constante que como se mencionará más abajo también configuró un tipo de tormento hechos a fin de realizar una exposición lógica y coincidente con el procesamiento haremos una enumeración de las personas que permanecieron en el CCD en orden cronológico valentí valentí daniel oscar maldonado hugo biondi norberto juan valent héctor mariano bergerot adolfo vicente rusos mario adalberto delgado jorge omar danuncio mariano jose buzo néstor negro carlos javier brandly carlos federico tocini marcelo fernando estebao jose navarro luis alberto an perdón anicama jose raúl daniele rosa ángela rodríguez espósito emilio la calle de bardelli de torres molina maría selina por ese ismael hipólito mónaco ofelia luisa sanz maría ebelia mayor julio bautista lópez jorge julio ema luis maría masas carlos adalberto milanta patricia alza maría itzcovich berta noemí talerico danielo orlando cascayares juan ramón romano maría ester vaquer pedro jorge silva luis oscar burgos orlando achares roberto rené molina ricardo victorino americe roberto luján crezín benny daniel alberto diezler alberto omar roli carlos enrique torrillas néstor daniel nora patricia roli perezcatrán perezcatrán patricia maría dandrea carlos osvaldo de bar de barren echea adolfo curimán maría teresa luis maría elvía cabalieri jose luis aguirre begón o begún rubén bonifacio alberto daniel delfino osvaldo lareguina antonio peña loza miguel ángel leota carlos ángel caballero osvaldo garay pedro bonillo pantaleo pérez oracio edgardo villalba severiano galiano juana jerez hugo cayetano souto rubén balboa eduardo jorge barriento rubén darío cabalier alberto alfio colman esteban barbato carlos alberto luján nora id arces aores elena formiga nora lidia delgado margarita álvarez ramón oscar álvarez alfredo juvenal pogi oscar ricardo crasolo julio néstor heredia alfredo eduardo méndez jorge alejandro claudio mostreyes diego alejandro y lodo víctor jorge acuña martín rolando figueredo roberto jose feolín lindolfo viviana elester derman alberto osvaldo masa carlos alberto ale carlos alberto artudi washington baratti héctor carlos bonin eduardo pra caroli umberto carabelos jorge suica mirta lucía cats laura diez mirta prega juan antonio raúl contreras javier goldín rusio oracio smith alfredo pedro eugenio smith dice entre paréntesis cecilia vázquez de luz que maría angélica pérez de mikflick ballina álvaro héctor robino abel tomás barreda diego y nani rodolfo francisco responsabilidad de los imputados punto uno responsabilidad penal de ismael ramón verón con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que ismael ramón verón en su carácter de oficial de inteligencia s3 del regimiento de infantería 7 coronel conde formó parte de un aparato organizado de poder y es prima fase coautor mediato por dominio funcional del delito de privación ilegal perdón del delito de privación ilegal de la libertad agravada por violar violencia o amenazas en perjuicio de Héctor Mariano Vallent Néstor Buso Marcelo Fernando Tocini y Luis Alberto Navarro y del delito de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia o amenazas y por haber estado en esa condición por más de un mes en perjuicio de Carlos Brandly José Estebao José Raúl Anicama Emilio Rodríguez Javier Negro Ismael Hipólito Foresse y Ofelia Luis Mónaco respecto de todas ellas en concurso real calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor mediato por dominio funcional a través de la utilización de un aparato organizado de poder artículo 45 del código penal como constitutivos de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterada en 11 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento a 7 de esos casos sin perjuicio de lo que surge en el debate oral en los términos del artículo 144 bis inciso primero del código penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio o delitos de lesa humanidad de manera alternativa artículos 118 de la constitución nacional artículos 2 incisos a b c e de la convención para prevención y sanción del delito de genocidio decreto ley 6.286 de 1956 artículo 45 144 bis inciso primero del código penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite el inciso primero y el inciso quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo 80 inciso 2 del código penal según ley 14.616 y ley 20.642 vigentes al momento de los hechos artículos 146 y 55 del código penal debemos señalar que el artículo 144 bis mantiene su redacción desde el año 1958 la ley 14.616 de manera que se encuentra vigente desde el comienzo de la ejecución de los hechos aquí investigados luego la parte hace un breve resumen de la prueba obrante en autos respecto de esa responsabilidad punto 2 responsabilidad penal de Enrique Francisco Welch con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Enrique Francisco Welch en su carácter de oficial de personal S1 del regimiento de infantería 7 formó parte de un aparato organizado de poder y es prima fácil coautor mediato por dominio funcional del hecho de las privaciones ilegales de la libertad agravadas por mediar violencia o amenazas que sufrieron Héctor Mariano Valente Néstor Buso Marcelo Fernando Tosini Luis Alberto Navarro María Evelia Sanz y Julio Bautista Mayor y de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia o amenazas y por haber estado en esa condición por más de un mes en perjuicio de Carlos Brandil José Estebao José Raúl Anicama Emilio Rodríguez Ismael Hipólito Esporese Ofelia Luisa Mónaco y Javier Negro todas ellas en concurso real calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor mediato por dominio funcional a través de la utilización de un aparato organizado de poder artículo 45 del código penal como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterada en 13 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento en 7 de esos casos sin perjuicio de lo que surge del elevato oral en los términos del artículo 144 bis inciso primero del código penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio o delitos de lesa humanidad de manera alternativa efectuándose la misma cita normativa que en el caso anterior doctor aguarda un segundito por favor antes de continuar doctor san emeterio que escribió en el chat que necesita un cuarto intermedio doctor de dos minutos no 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 doctor aquí se avisar que cada tanto voy a salir de la imagen por necesidad ah muy bien doctor disculpe entonces me acabo de decir nada más muchas gracias damos continuidad gracias le vamos a pedir silencio al público por favor guarde silencio tiene que guardar silencio tiene que guardar silencio durante la audiencia gracias punto 3 responsabilidad penal de alberto jorge clinigan con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que alberto jorge clinigan en su carácter de oficial de inteligencia s2 de regimiento de infantería 7 formó parte de un aparato organizado de poder y responsable de las privaciones ilegales de la libertad director mariano vallent néstor busso marcelo fernando tosini luis alberto navarro y emilio rodríguez y del delito de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por medial violencia o amenazas y por haber estado en esa condición por más de un mes en cuatro casos en perjuicio de carlos brandly jose estebao javier negro y jose raúl anicama calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor mediato por dominio funcional a través de la utilización de un aparato organizado de poder artículo 45 del código penal como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencia o amenazas reiterada en nueve oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento en cuatro de esos casos sin perjuicio de lo que surge del debate oral en los términos del artículo 144 bis inciso primero del código penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio o delitos de lesa humanidad de manera alternativa efectuándose nuevamente la misma cita normativa punto cuatro responsabilidad penal de Luis Gustavo Diedrich con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Luis Gustavo Diedrich en su carácter de oficial de inteligencia S2 desde desde el 27 de diciembre de 1977 hasta el año 1979 formando parte de un aparato organizado de poder resulta prima facie responsable como coautor por dominio funcional del hecho de los homicidios agravados en perjuicio de Elena Arce Saores Margarita Delgado Nora Formiga Jorge Carabelos y Lucía Mirta Zuica cinco hechos y de la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas en 20 oportunidades en perjuicio de Carlos Alberto Barbato Nora Aide Luján Elena Arce Saores Margarita Delgado Nora Formiga Ramón Oscar Álvarez Alfredo Álvarez Oscar Ricardo Pogui Julio Néstor Crasolo Alfredo Eduardo Heredia Jorge A Méndez Diego A Mostrelles Carlos Alberto Ale Washington Artudi Juan Antonio Frega Raúl Eduardo Contreras Javier Gustavo Goldín Horacio Hugo Ruso Pedro Eugenio Smith Álvaro Héctor Ballina y del delito de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia o amenazas y por haber estado en esa condición por dar más de un mes en 19 oportunidades en perjuicio de Víctor Jorge Ilodo Martín Rolando Acuña Oscar Roberto Tigeredo Lindolfo Ceolín Elda Esther Viviani Alberto Osvaldo Derman Carlos Alberto Massa Héctor Carlos Baratti Eduardo Bonin Humberto Fracaroli Jorge Carabelos Mirta Lucía Suica Laura Katz Mirta Diez María Angélica Pérez de Mikflik Cecilia Vázquez de Lutsky Abel Tomás Robino Diego Barreda y Rodolfo Nani Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor mediato por dominio funcional a través de la utilización de un aparato organizado de poder artículo 45 del código penal como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencia o amenazas reiterada en 39 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento en 19 de los casos sin perjuicio de lo que surja del debate oral en los términos del artículo 144 bis inciso primero del código penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y homicidio calificado en 5 casos artículo 80 inciso segundo del código penal todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio o delitos de lesa humanidad de manera alternativa efectuándose nuevamente la misma cita normativa punto 5 responsabilidad penal de Lucio Carlos Ramírez con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Lucio Carlos Ramírez en su carácter de mayor de infantería prestando servicios en el regimiento de infantería número 7 coronel Conde incumpliendo funciones como S3 y luego en el comando de operaciones tácticas COT formó parte de un aparato organizado de poder y resulta prima facie responsable como coautor por dominio funcional del hecho de los homicidios en 6 hechos en perjicio de Juan Ramón Cascallares y de Jorge Carabelos y Mirta Lucía Suica de las privaciones y legales de libertad de Carlos Adalberto Mazas Patricia Elsa Marta Milanda Luis Oscar Silva o Carlos Alberto Wilson Julio Panetti Víctor Tulman Roberto René Achares Ricardo Victorino Molina Adolfo Ricardo de Berrenechea perdón María Teresa Curima María Elvira Luis José Luis Cavalieri Rubén Aguirre Begón Alberto Daniel Bonifacio Osvaldo Delfino Antonio Lareguina Miguel Ángel Peñalosa Carlos Ángel Leota Osvaldo Caballero Pedro Garay Pantaleo Bonillo Cayetano Hugo Jerez Rubén Eduardo Souto Eduardo Jorge Balboa Rubén Darío Barriento Alfredo Alfio Cabalier Esteban Colman Ramón Oscar Álvarez Alfredo Álvarez Oscar Ricardo Pogui Julio Néstor Crasolo Alfredo Eduardo Heredia Jorge A. Méndez Diego A. Mostrelles Carlos Alberto Ale Washington Artudi Juan Antonio Frega Raúl Eduardo Contreras Javier Gustavo Goldín Horacio Hugo Russo Pedro Eugenio Smith Álvaro Héctor Ballina 41 casos y la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia o amenazas y por haber estado en esa condición por dar más de un mes de José Raúl Anicama María Ebelia Sanz Julio Bautista Mayor Jorge Julio López Daniel Ornando Tallerico Berla Noemí Itzcovich Juan Ramón Cascallares Pedro Jorge Vaquer Orlando Burgos Roberto Luján Americe Daniel Alberto Crescimbeni Alberto Omar Diesler Carlos Enrique Roli Néstor Daniel Torrillas Patricia Nora Roli Patricia María Pérez Catán Carlos Osvaldo D'Andrea Horacio Edgardo Pérez Severiano Villalba Juana Galeano Víctor Jorge Ilodo Martín Rolando Acuña Oscar Roberto Pigueredo Lindolfo Ceolín Elda Esther Viviani Alberto Osvaldo Derman Carlos Alberto Maza Héctor Carlos Baratti Eduardo Bonin Humberto Fracaroli Jorge Carabelos Mirta Lucía Zuica Laura Katz Mirta Diez María Angélica Pérez de Mictlick Cecilia Vázquez de Lutski Abel Tomás Robino Diego Barreda y Rodolfo Nani 39 casos Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor mediato por dominio funcional a través de un aparato organizado de poder artículo 45 del Código Penal como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravarse por haberse cometido con violencia su amenaza reiterada en 81 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento en 39 de los casos sin perjuicio de lo que suja del debate oral en los términos en los términos del artículo 144 bis inciso primero del Código Penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y homicidio agravado en tres casos todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio o delitos de lesa humanidad de manera alternativa a lo cual sigue la misma cita normativa que en el caso previo a la cual se agregan los artículos 80 inciso segundo del Código Penal según ley 14.616 y ley 20.642 vigente al momento de los hechos artículos 146 y 55 del Código Penal Muy bien señor secretario aguardemos un segundito vamos a hacer un mínimo cuarto intermedio de dos minutos y regresamos les pido por favor al que no se tenga que retirar que guarde el lugar Recording stopped Bueno cuarto intermedio entonces en este momento mínimo el cuarto intermedio según lo que ha dicho la jueza del tribunal por cierto que bueno esta es la parte más aburrida del juicio a vos sabes que Ramiro que ayer empezamos a transmitir también otro nuevo juicio junto a la nota de medio cooperativo de Tucumán en el que también es una causa así muy voluminosa como esta comenzó el juicio con alegatos de apertura la verdad es que es otra cosa totalmente distinta esto es insoportable es muy difícil de seguir muy difícil de prestar atención para todo el mundo es muy fácil distraerse no le sirve a los imputados no nos sirve a nosotros no nos sirve a la gente del otro lado sí no sé si coincido del todo porque también es necesario una suerte de síntesis no de la cuestión obviamente que acá no hay síntesis porque es todo y es como vos decís es muy difícil mantener la atención pero cada tanto suena algún que otro apellido alguna que otra víctima o algún que otro victimario que nos hace volver a pensar y a imaginarnos lo que pasaba en la comisaría octava lo que pasaba 1.60 íbamos ahí en nuestro chat recalcando y destacando algunos datos que también nos ponía Julia nos resumía que también está siguiendo a través de las redes sociales 180 personas privadas en libertad en 5 calabozos individuales en comisaría octava también 6 personas fallecidas al menos 6 personas fallecidas y pasadas a través de su puesto de enfrentamiento es decir en la comisaría ponían que eran liberadas pero a las horas o al día siguiente aparecían fallecidas y las hacían los proponen juntamientos entonces sí muy largo el texto pero también es necesario poder tener en la cabeza en esta primera audiencia de qué estamos hablando cuando hablamos de comisaría octava o de qué estamos hablando cuando hablamos de 1.60 no, no claro, claro el asunto es la forma es el formato por supuesto primero que los imputados tienen derecho a conocer los motivos de la acusación y como vos decís digamos las víctimas y los familiares están todo el tiempo esperando este momento también del comienzo del juicio pero bueno en otros estamos volviendo ¿no? en otros bueno yo puedo seguir hablando igual en otros códigos puede continuar señor secretario punto 6 responsabilidad penal de Rubén Vicente Sánchez con la prueba reunida en la instrucción que se acreditó que Rubén Vicente Sánchez en su carácter de oficial de personal S1 del regimiento de infantería 7 coronel Conde formó parte de un aparato organizado de poder y es prima fase de coautor por dominio funcional del hecho penalmente responsable del delito de privación ilegal y los delitos perdón sí releo esa parte formó parte de un aparato organizado de poder y es prima fase de coautor por dominio funcional del hecho de los homicidios en perjuicio de Jorge Carabelos y Mirta Lucía Suica en dos hechos y de la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas de Pedro Jorge Báquer Ramón Oscar Álvarez Alfredo Álvarez Oscar Ricardo Pogui Julio Néstor Crasolo Alfredo Eduardo Heredia Jorge A. Méndez Diego Amostreyes Carlos Alberto Ale Washington Artudi Juan Antonio Frega Raúl Eduardo Contreras Javier Gustavo Goldín Horacio Hugo Ruso Pedro Eugenio Smith y Álvaro Héctor Ballina 16 hechos y la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia o amenazas y por haber estado en esa condición por más de un mes de Roberto Luján Americe Daniel Alberto Crescín Beni Alberto Omar Diezler Carlos Enrique Roli Néstor Daniel Torrillas Patricia Nora Roli Patricia María Pérez Catán Víctor Jorge Ilodo Martín Rolando Acuña Oscar Roberto Figueredo Lindolfo Ceolín Elda Esther Viviani Alberto Osvaldo Derman Carlos Alberto Maza Héctor Carlos Baratti Eduardo Bonín Humberto Fracaroli Jorge Carabelos Mirta Lucía Suica Laura Kass Mirta Diez María Angélica Pérez de Mikflik Cecilia Vázquez Reiterada en 42 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento a 26 de los casos sin perjuicio de lo que surge en el debate oral y en los términos del artículo 144 bis inciso primero del código penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remita los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y homicidio agravado en dos hechos según artículo 80 inciso segundo del código penal todos hechos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio o delitos de lesa humanidad de manera alternativa efectuándose la misma cita que en el caso precedente responsabilidad penal de Enrique Armando Siquiari con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Enrique Armando Siquiari en su carácter de oficial logístico S4 del regimiento de infantería 7 coronel conde formó parte de un aparato organizado de poder y es prima facio y coautor por dominio funcional derecho penalmente responsable del homicidio agravado en perjuicio de Juan Ramón Cascallares y de Elena Arce Saores Margarita Delgado y Nora Livia Formiga cuatro casos de la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas cometidos en perjuicio de Carlos Adalberto Masas Patricia Elsa Marta Milanta Luis Oscar Silva o Carlos Alberto Wilson Julio Panetti Víctor Tullman Roberto René Achárez Ricardo Victorino Molina Alfredo Ricardo de Barrenechea María Teresa Curimá María Elvira Luis José Luis Cavalieri Rubén Aguirre Begón Alberto Daniel Bonispacio Osvaldo Deltino Antonio Larguina Miguel Ángel Peñalosa Carlos Ángel Leota Osvaldo Caballero Pedro Garay Pantaleo Bonillo Cayetano Hugo Jerez Rubén Eduardo Souto Eduardo Jorge Balúa Rubén Darío Barriento Alberto Alfo Cavalier Esteban Colman Carlos Alberto Barbato Noira Aide Luján Elena Arce Saores Margarita Delgado Norma Libia Formiga Ramón Oscar Álvarez Alfredo Álvarez Oscar Ricardo Poggi Julio Néstor Crassolo Alfredo Eduardo Heredia Jorge A. Méndez y Diego A. Mostrelles 38 hechos y de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia o amenazas y por haber estado en esa condición por más de un mes en perjuicio de José Raúl Anicama María Evelia Sanz Julio Bautista Mayor Jorge Julio López Daniel Orlando Tallerico Berta Noemí Itzcovic Juan Ramón Cascallares Pedro Jorge Vaquer Orlando Burgos Roberto Luján Americe Daniel Alberto Crescimbeni Alberto Omar Diesler Carlos Enrique Roli Néstor Daniel Torrilla Patricia Nora Roli Patricia María Pérez Catán Carlos Osvaldo D'Andrea Horacio Edgardo Pérez Severiano Villalba Juan Galeano Víctor Jorge Ilodo Martín Rolando Acuña Oscar Roberto Figueredo Lindolfo Sciolín y Elda Esther Viviani 25 hechos Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor mediato por dominio funcional a través de la autorización del aparato organizado de poder artículo 45 del Código Penal como constitutivos de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiteradas en 63 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento en 25 de los casos sin perjuicio de lo que surja en el debate oral en los términos del artículo 144 bis inciso primero del Código Penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y homicidio calificado artículo 80 inciso segundo en cuatro casos todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio o litos de lesa humanidad de manera alternativa efectuándose posteriormente la cita normativa ya mencionada responsabilidad penal de Carlos María Romero Pavón con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Carlos María Romero Pavón en su carácter de capitán del ejército argentino revistando sucesivamente en la sección central de reunión y en la sección reunión interior del destacamento 101 de inteligencia del ejército formó parte de un aparato organizado de poder como coautor por dominio funcional del hecho considerado prima fase personalmente responsable del delito del homicidio agravado en cinco hechos en perjuicio de Juan Ramón Cascallares Elena Arce Saores Margarita Delgado y Nora Livia Formiga Jorge Carabelos y Mirta Lucía Zuica del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas en perjuicio de Luis Oscar Silva o Carlos Alberto Wilson Julio Panetti Vector Tullman Adolfo Ricardo de Barrenechea María María Teresa Curimá Rubén Aguirre Begón Alberto Daniel Bonifacio Osvaldo Delfino Antonio Lareguina Miguel Ángel Peñalosa Carlos Ángel Leota Osvaldo Caballero Pedro Garay Pantaleo Bonillo Cayetano Hugo Jerez Carlos Alberto Barbato Nora Eide Luján Ramón Oscar Álvarez Alfredo Álvarez Oscar Ricardo Pogui Julio Néstor Crasolo Alfredo Eduardo Heredia Jorge Améndez Diego Amostrelles Carlos Alberto Ale Washington Artudi Juan Antonio Frega Raúl Eduardo Contreras Javier Gustavo Goldín Horacio Hugo Ruso Pedro Eugenio Smith y Álvaro Héctor Ballina y del delito de operación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia o amenazas y por haber estado en esa condición por más de un mes en perjuicio de Juan Ramón Cascallares Pedro Jorge Vaquer Orlando Burgos Carlos Osvaldo de Andrea Horacio Edgardo Pérez Severiano Villalba Juana Galeano Víctor Jorge Y Lodo Martín Rolando Acuña Oscar Roberto Figueredo Lindor Fosiolín Elda Esther Viviani Alberto Osvaldo Derman Héctor Carlos Baratti Eduardo Bonin Humberto Fracaroli Jorge Carabelos Mirta Lucía Suica Laura Katz Mirta Diez María Angélica Pérez de Mick Flick Cecilia Vázquez Delutsky Abel Tomás Robino Diego Barreda y Rodolfo Nani Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor mediato por dominio funcional a través de la autorización de un aparato organizado de poder artículo 45 del código penal como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencia o amenazas reiterada en 57 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento en 25 de los casos sin perjuicio de lo que surge en el debatoral en los términos del artículo 144 vice inciso primero del código penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y homicidio agravado en 6 casos según conforme a artículo 80 del inciso segundo del código penal todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gentes en particular como crimen de genocidio o delitos de lesa humanidad de manera alternativa tras lo cual se vuelve a efectuar la cita normativa punto 9 responsabilidad penal de Roberto Armando Balmaceda con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Roberto Armando Balmaceda en su carácter de teniente primero del ejército argentino entrevistando en la sección central de reunión del destacamento 101 de inteligencia del ejército formó parte de un aparato organizado de poder como coautor por dominio funcional del hecho considerado prima facie penalmente responsable del delito de homicidio agravado en cinco hechos en perjuicio de Elena Arce Saores Margarita Delgado Nora Livia Formiga Jorge Carabelos y Mirta Lucía Suica del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas respecto de Elena Arce Saores Margarita Delgado Nora Livia Formiga Carlos Alberto Barbato Nora Aide Luján Ramón Oscar Álvarez Alfredo Álvarez Oscar Ricardo Pogui Julio Néstor Crasolo Alfredo Eduardo Heredia Jorge A. Méndez Diego A. Mostrelles Carlos Alberto Ale Washington Artudi Juan Antonio Frega Raúl Eduardo Contreras Javier Gustavo Goldín Horacio Hugo Russo Pedro Eugenio Smith y Álvaro Héctor Ballina y del delito de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia o amenazas y por haber estado en esa condición por más de un mes respecto de Pedro Jorge Báquer Orlando Urgos Roberto Luján Americe Daniel Alberto Crescimbeni Alberto Omar Riesler Carlos Enrique Roli Néstor Daniel Torrillas Patricia Nora Roli Patricia María Pérez Catán Víctor Jorge Ilodo Martín Rolando Acuña Oscar Roberto Figueredo Lindolfo Ceolin Hilda Esther Viviani Alberto Osvaldo Derman Carlos Alberto Maza Héctor Carlos Baratti Eduardo Bonin Humberto Fracaroli Jorge Carabelos Mirta Lucia Suica Laura Katz Mirta Díez María Angélica Pérez de Mikflik Cecilia Vázquez de Lutzky Abel Tomás Robino Diego Barreda y Rodolfo Nani Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido cautor mediato por dominio funcional atrás de la utilización de un aparato organizado de poder en los términos del artículo 45 del código penal como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada perdón constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencia o amenazas reiterada en 48 oportunidades y por haber durado más de un mes agravante que se aplica hasta el momento en 28 de los casos sin perjuicio de lo que surge en el debate oral en los términos del artículo 144 bis inciso primero del código penal con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y homicidio agravado en 5 casos conforme al artículo 80 inciso segundo del código penal todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gente en particular como crimen de genocidio o delitos de lesa humanidad de manera alternativa responsabilidad penal de Jorge Héctor Di Pascuale punto 10 con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Jorge Héctor Di Pascuale en su carácter de capitán de artillería del ejército argentino revistando sucesivamente en la sección central de reunión y en la sección reunión interior del destacamento 101 de inteligencia del ejército formó parte de un aparato organizado de poder como coautor por dominio funcional del hecho considerado prima fácil y penalmente responsable del delito de los homicidios agravados en cinco hechos en perjuicio de Elena Arce Saores Margarita Delgado Nora Livia Formiga Jorge Carabelos y Mirta Lucía Suica y del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas en perjuicio de Elena Arce Saores Margarita Delgado Nora Formiga Carlos Alberto Barbato Nora Aide Lujan Ramón Oscar Álvarez Alfredo Álvarez Oscar Ricardo Pogui Julio Néstor Crasolo Alfredo Eduardo Heredia Jorge A. Méndez Diego Amos Trelles Carlos Alberto Ale Washington Artudi Juan Antonio Prega Raúl Eduardo Contreras Javier Eduardo Goldín Horacio Hugo Russo Pedro Eugenio Smith Álvaro Héctor Ballina Horacio Edgardo Pérez Severiano Villalma y Juana Galeano Calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor mediato por dominio funcional a través de la utilización de un aparato organizado de poder artículo 45 del Código Penal como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada por haberse cometido con violencia su amenaza reiterada en 23 oportunidades en los términos del artículo 144 bis inciso primero del Código Penal con la grabante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remita a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo y homicidio agravado en 5 casos artículo 80 inciso segundo del Código Penal todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el derecho de gente en particular como crimen de genocidio o delitos de lesa humanidad de manera alternativa afectándose la ya mencionada cita normativa punto 11 responsabilidad penal de Jaime Lamontes Mart con la prueba reunida en la instrucción se acreditó que Jaime Lamontes Mart en su carácter de ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires formó parte del aparato de poder organizado que implementó en nuestro país el plan de desaparición forzada desde su rol funcional contribuyó a la comisión de los hechos que convergen en la mecánica del plan adudido calificamos los hechos de los cuales el procesado ha sido coautor mediato por dominio funcional penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad por mediar violencia o amenazas artículo 144 bis inciso primero y último párrafo ley 14.616 en función del artículo 142 inciso primero ley 20.642 del código penal en perjuicio de Héctor Mariano Vallent Néstor Buso Marcelo Fernando Tocini Luis Alberto Navarro Luis Oscar Silva o Carlos Alberto Wilson Julio Panetti Víctor Tullman Alfredo Ricardo de Barrenechea María Teresa Curimá Rubén Aguirre Begón Alberto Daniel Bonifacio Osvaldo Delfino Antonio Lareguina Miguel Ángel Peña Losa Carlos Ángel Leota Osvaldo Caballero Pedro Garay Pantaleo Bonillo Cayetano Hugo Jerez Carlos Alberto Barbato Ramón Oscar Álvarez Alfredo Álvarez Oscar Ricardo Pogui Julio Néstor Crasolo Alfredo Eduardo Heredia Jorge A. Méndez Diego Amos Trelles Carlos Alberto Ale entre el 17 de mayo de 1978 y el 24 de mayo de 1978 Washington Artudi Juan Antonio Frega Raúl Eduardo Contreras Javier Gustavo Goldín Horacio Hugo Ruso Pedro Eugenio Smith y Álvaro Héctor Ballina y de la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia o amenazas y por haber estado en esa condición por más de un mes artículo 144 vice inciso primero y último párrafo ley 14.616 en función del artículo 142 inciso primero y quinto ley 20.642 del código penal en perjuicio de Adolfo Vicente Bergerot Mariano Danuncio Jorge Omar Delgado Mario Alberto Rusos Rosa Angélica Daniele Carlos Blandli José Estebao Raúl José Raúl Anicama Emilio Rodríguez Celina Lacay de Torres Molina Ismael Hipólito Forese Ofelia Luisa Mónica Javier Negro María Evelia Sanz Julio Bautista Mayor Jorge Julio López Juan Ramón Cascallares María Esther Romano Pedro Jorge Vaquero Orlando Burgos Carlos Osbando de Andrea Horacio Edgardo Pérez Severiano Villalba Juliana Galeano Víctor Jorge Víctor Jorge Hílodo Martín Rolando Vacuña Oscar Roberto Figueredo Lindolfo Seolin Elda Esther Viviani Oscar Alberto Derman Héctor Carlos Baratti Eduardo Bonin Humberto Fracaroli Jorge Carabelos Martía Lucia Suica Laura Katz Mirta Diez María Angélica Pérez de Mikflik Cecilia Vásquez de Lutsky Abel Tomás Robino Diego Barreda y Rodolfo Nani Respecto de todas ellas en concurso real artículo cincuenta y cinco del código penal con el delito de homicidio agravado en seis hechos artículo ochenta inciso segundo del código penal en perjuicio de Juan Ramón Castallares Elena Arce Saores Margarita Delgado Nora Livia Formiga Jorge Carabelos y Mirta Lucía Suica Ahí finalizan la síntesis de los requerimientos de elevación a juicio formulados por el Ministerio Público Fiscal y pidiendo disculpas en caso de que haya habido malas pronunciaciones de nombres y apellidos paso a leer las síntesis aportadas por dos partes creyentes respecto de extractos específicos de su requerimiento de elevación a juicio así en primer término procedo a leer la síntesis acompañada por la doctora Guadalupe Godoy que hace una breve aclaración previa que dice la síntesis procura agregar algunos elementos que pueden no estar expresados en otras acusaciones a fin de visibilizarlos en todos los casos son extractos textuales de las presentaciones hechas por esta querella al momento de contestar la vista del artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación las palabras para concatenar y dar sentido a las frases que no están incluidas en los originales se encuentran entre corchetes punto 1 elementos comunes a las causas 2450 barra 2007 y 14 millones 3 barra 2003 hechos sucedidos en los centros clandestinos de detención tortura y exterminio conocidos como 1 y 60 y comisaría octava que están presentes en todas las vistas conferidas por esta parte punto 3b hechos atribuidos a los procesados contexto b1 contexto general y normativo claramente los hechos aquí investigados se marcan en los sucesos de la dictadura genocida cuyo acto fundante se encuentra en la situación de excepcionalidad vivida en nuestro país a partir del golpe de marzo de 1976 el mismo permitió a las fuerzas armadas detentar un poder absoluto sobre la población entendiendo por tal la capacidad de administrar la vida y la muerte de la población las dos décadas anteriores al golpe de estado de 1976 se caracterizaron por una progresiva autonomización de las fuerzas armadas con respecto a la estructura estatal en general y particularmente de los gobiernos civiles la eliminación del último freno legal a este proceso se fundamentó en la decisión de los sectores dominantes de impedir a toda costa el avance social y político de los trabajadores reestructurando las relaciones sociales en su favor y en la adopción de la doctrina de seguridad nacional como parte de la consagración de la guerra fría en el mundo y tuvo expresión en la usurpación del aparato estatal y la construcción de una ingeniería represiva sin parangón en nuestro país su antecedente más cercano el experimento que permitió ajustar los detalles del plan genocida debemos ubicarlo en el operativo independencia aplicado en el año 1975 en Tucumán al amparo de los llamados decretos antisubversivos y el estado de sitio del gobierno constitucional seguimos en esto la línea argumentativa de Daniel Feierstein quien pone de manifiesto las prácticas implementadas en Tucumán y que luego serán llevadas al plano nacional operaciones encubiertas secuestro tortura y desaparición en campos de concentración ilegales en combinación con una política estatal de control social sobre el conjunto de la población aliento de la delación pública reorganización de los contenidos escolares y de la acción social del estado provincial todas medidas que demuestran un plan de acción integral a las fuerzas armadas para controlar y reorganizar la sociedad de acuerdo a objetivos predefinidos en esa voluntad de modificar la entera sociedad lo que pone en manifiesto la intencionalidad genocida de los golpistas la manifestación institucional de la misma la ingeniería represiva a la que hacíamos referencia recientemente puede ser descripta como la existencia de dos aparatos o marcos operativos separados paralelos pero que actuaban coordinadamente y bajo la misma lógica uno legal e institucional que legisló sobre la lucha antisubversiva que por regla no fue utilizado y cuya finalidad era presentar una caricatura de estado frente al conjunto de la sociedad el otro ilegal y fáctico constituido a partir de órdenes secretas verbales y escritas a las cuales significaron las cuales significaron en la práctica el canal principal de accionar represivo del estado a este respecto dijo Emilio Mignone en París durante una conferencia en 1981 el primero de carácter público está configurado por el conjunto de normas sancionadas antes y después del 24 de marzo 1976 dirigidas a enmarcar formalmente dicha acción el segundo de carácter secreto pero susceptible de ser reconstruido con los datos testimonios exámenes de las características operativas y textos disponibles se encuentra constituido por órdenes y pautos de organización y acción sin duda alguna escritas propuestas por los servicios de inteligencia por los estados mayores de las tres fuerzas y aprobados por sus respectivos comandos el primer plano de normatividad de carácter excepcional y a partir del 24 de marzo de 1976 emanado de un poder absoluto colocado por encima de la constitución nacional y de los principios jurídicos y universalmente reconocidos nunca fue utilizado regularmente y en su planitud aparece como una suerte de reaseguro o amenaza latente pero no operativa en cambio las medidas de carácter secreto que configuran el segundo plano de normatividad que más adelante denominaremos doctrina de paralelismo global fueron aplicadas sin restricciones desde la fecha indicada y caracterizan el tipo de represión política adoptado por las fuerzas argentinas en la práctica la conexión entre uno y otro aparato era amplia llevando a perderse la diferenciación entre ellos la razón es evidente todo el accionar del estado llevado adelante por instituciones legales o ilegales del mismo estaba encaminado al exterminio del grupo nacional argentino que los captores habían definido como enemigo a eliminar vemos entonces como desde 1955 se operó una transformación de las fuerzas armadas en pos de prepararse para la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional y la toma del poder del estado un proceso similar ocurrió con la policía de la provincia de buenos aires aunque en fechas más cercanas al golpe a los fines de adecuar la institución y el personal para las tareas que respondieron en el esquema genocida veremos a continuación algunos de sus aspectos haciendo hincapié tanto en aquellos que permitan advertir el conocimiento que poseían los actores de los hechos por venir como entender la magnitud del genocidio en la provincia de buenos aires específicamente en la ciudad de la plata los decretos de aniquilamiento 2770 barra 75 2771 barra 75 y 2772 barra 75 que bajo injerencia del consejo de defensa ponía a las fuerzas armadas y de seguridad a aniquilar el accional de elementos subversivos en todo el país previo firma de un convenio habilitante entre la provincia respectiva y el consejo de defensa la directiva de defensa número 1 barra 75 que colocaba a la plata en prioridad 2 al mismo nivel que la capital federal y solo superada por Tucumán cita dado que la subversión ha desarrollado su mayor potencial en los grandes centros urbanos y en algunas áreas colindantes se recita otorgando al ejército argentino la responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones y a la armada en su jurisdicción territorial el plan de capacidades placintara número 1 75 del comandante de operaciones navales vicealmirante luis maría mendía que fijaba los lineamientos generales específicos para la armada este plano normativo que permitió el terrorismo de estado ejercido cuatro años perdón este plano normativo que permitió el terrorismo de estado ejercido cuanto menos desde el año 1975 va a permitir el plan sistemático de exterminio a partir del 24 de marzo de 1976 punto 4 calificación y responsabilidad 1.4 carácter de lesa humanidad de los hechos imputados calificación en los términos de los instrumentos internacionales genocidio lo que caracteriza al genocidio es la intención de destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas el grupo no existe en la naturaleza sino que es una construcción intelectual por lo que la construcción del grupo como tal es puramente subjetiva es un recorte de la realidad por lo tanto surge claramente que en la definición el sujeto pasivo del genocidio es el grupo y que quien constituye o categoriza al grupo sobre el que recae el lograr genocida es el represor para que se configure el grupo solo basta que el represor define y decida cómo se integra el colectivo de sujetos de seres humanos sobre los que ejercerá el oblar destructivo eliminatorio de aniquilamiento así recordamos así recordamos que en argentina el grupo perseguido fue definido por su oposición o incompatibilidad con el ideal que la dictadura militar se había propuesto no era la nacionalidad del grupo agredido lo que motivó el propósito de su destrucción sino las características comunes que unían a sus integrantes y los conformaban como grupos humanos de y dentro de la nación por lo tanto resultan indudables e incuestionables que los ilegalismos investigados en esta causa forman parte de ese plan criminal también debemos destacar la diferencia que existe entre el genocidio como crimen específico de lesa humanidad y el crimen contra la humanidad considerado en forma genérica este se caracteriza por ser cometido en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil la intención del represor es delinquir contra múltiples individuos por lo tanto los individuos son los sujetos pasivos del delito en el genocidio como ya he expresado el sujeto pasivo es el grupo y sus miembros son objeto de exterminio en cuanto a miembros de tal grupo de los hechos hasta que investigados e imputados a los procesados surge con claridad que los procedimientos utilizados formaban parte de un plan sistemático cuya finalidad consistía en eliminación total de una categoría de la población denominada por los represores como subversivos así es que no pueden considerarse los hechos imputados como hechos aislados sino un conjunto de hechos que se llevaron a cabo en el marco de la represión ilegal y que teniendo en cuenta la colaboración que los acusados prestaron para tales fines es razonable concluir que ejecutaron los ilícitos con conocimiento de este plan por lo que consideramos que es esencial e ineludible una sentencia que permita a nuestro país cumplir con el mandato impuesto por la citada convención y por la constitución para proceder a la condena por comisión del delito de genocidio considerando que el delito de genocidio previsto en la convención no prevé una pena específica y toda vez que las conductas criminales allí descriptas tienen por su lado una pena individualizada en nuestro derecho penal interno deben aplicarse para el caso particular las penas que corresponden según las prescripciones del código penal argentino para la sumatoria por concurso real de los delitos que converjan en la tipificación global del genocidio por lo que basta que la sentencia judicial reconozca esa adecuación típica y aplique la pena cuyo monto se determinará por la existencia del concurso delictivo dos acusaciones en particular punto dos uno imputado es Marta en causa 2450 barra dos mil y siete caratulada clínica de Alberto José a Muchaste Guillermo de Reinaldo y otros sobre infracción artículo 144 bis inciso primero y último párrafo según ley cuatro mil seiscientos dieciséis en función del artículo 142 inciso primero ley veinte mil seiscientos cuarenta y dos punto cuatro calificación y responsabilidad punto uno calificación de los hechos punto uno punto tres desaparición forzada en cuanto a la figura de desaparición forzada de personas cabe destacar que el marco legal del delito previsto y reprimido en el actual artículo ciento cuarenta y dos tres del código penal se encuentra dado por normativa de carácter nacional e internacional en el plan internacional la república argentina ha ratificado e incorporado al derecho interno las dos convenciones sobre la materia a saber convención interamericana sobre desaparición forzada de personas aprobada por ley veinticuatro mil quinientos cincuenta y seis de septiembre de mil nove noventa y cinco otorgándose la jerarquía constitucional en mayo de mil nove noventa y siete y convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas que entró en vigencia en noviembre de dos mil siete en ambas convenciones el estado argentino se comprometió a adoptar las medidas legislativas que fueran necesarias para tipificar como delitos a la desaparición forzada de personas de ahí que en cumplimiento de dichos compromisos fueron dictadas las leyes veintiséis mil doscientos implementación del estatuto de roma aprobado por ley veinticinco mil trescientos noventa y la veintiséis mil seiscientos setenta y nueve por medio de las cuales se introdujo el delito de desaparición forzada del derecho interno puntualmente a través de la segunda de ellas se incorporó al código penal la figura de desaparición forzada de personas a través del artículo ciento cuarenta y dos tres ter perdón en abril de dos mil once roxín refiere que la desaparición forzada de personas es un delito de carácter permanente es decir es de aquellos en los que el delito no está concluido con la realización del tipo sino que se mantiene por la voluntad delictiva del autor tanto tiempo como subsiste el estado antijurídico creado por él cita de roxín claus derecho penal parte general editorial cívitas mil noventa y siete madrid página trescientos veintinueve la permanencia o continuidad delictual subsiste en tanto el destino de las personas desaparecidas no haya sido esclarecido sin que importe si el autor continúa o no en dominio voluntario del hecho en consecuencia el tipo penal de la desaparición forzada de personas puede ser imputado aun cuando al momento de la privación de la libertad tal tipo penal no había sido sancionado dado que precisamente el injusto continúa y permanece incluso tras la entrada en vigencia del tipo penal específico en esa inteligencia es que resolvió la sala dos de la cámara federal de casación penal analizar la aplicación del artículo ciento cuarenta y dos del código penal en la causa es plp diecisiete barra dos mil doce barra teo uno barra veintinueve barra cfc doce caratulada bañec antonio y otros sobre recursos de casación cabe destacar que dicha causa provenía de la jurisdicción platense y que en oportunidad de la audiencia del artículo cuatro de sesenta y cinco del código procesal penal de la nación esta que ya sostuvo distintas dicha posición que ya había mantenido por ante el tribunal oral uno de la plata en distintas causas asimismo ese fue el alcance y sentido que le otorgó el tribunal oral uno de esta ciudad a la norma en cuestión en oportunidad de dictar sentencia tanto en autos diecisiete barra dos mil doce como en el presidente con el presente nueve uno uno tres tres cuatro cinco tres barra dos mil trece causa conocida como favero al sostener que si bien el ordenamiento interno no contemplaba tal ilícito al momento en que fue perpetrado el delito el carácter permanente que posee tal figura la torna aplicable para casos como los de autos donde el autor del hecho persiste en continuar con la conducta típica asimismo refirió el tribunal oral uno que la aplicación del delito de desaparición forzada de personas no vulnera de manera alguna los principios de legalidad y retroactividad entrando las conductas reprochadas en el actual artículo ciento cuarenta y dos tres del ter del código penal ya se encontraban prohibidas tanto en el ámbito de la legislación internacional integrada en nuestra constitución nacional como una legislación interna en distintos artículos del código penal y el derecho de gentes por ello y porque los delitos en rostrados se siguen ejecutando aún en el presente a posterior del dictado de la ley veintiséis mil seiscientos setenta y nueve consideró que correspondía calificar consideró que correspondía calificar a los actos que conforman la acción única de la desaparición forzada de persona en los términos del artículo ciento cuarenta y dos tres del código penal conforme a ley vigente en la medida que tal tipo penal resulta más específico de dichas conductas se sostuvo asimismo por el voto de los doctores álvarez y lemos arias que la lógica del derecho humanitario requiere necesariamente una mirada universal del sistema jurídico inspirada en los principios generales del derecho y también el derecho positivo sólo un análisis contextual y dinámico logra ubicar la cuestión en el lugar adecuado en tal sentido concebir la violación del principio de legalidad y retroactividad de la por la aplicación de este tipo importa considerar estos principios como solitarios y taxativos omitiendo considerarlos como formando parte de la totalidad del orden jurídico en ese orden de ideas una interpretación armónica de los preceptos constitucionales y convencionales permite la aplicación legal de este tipo penal por casos como los que aquí se presentan cabe destacar que las sentencias dictadas en las causas favero y ft 5 fueron confirmadas por la alzada en esa misma línea argumental se crió el acuerdo supremo de justicia de justicia de nación en el fallo simón incluso con un alcance superior ya que el fallo es previo a la entrada en vigencia de las leyes 26 mil 200 y 26 mil 679 que incorporan la figura de desaparición forzada así el voto del ministro juan carlos maqueda señala en relación al planteo defensista de violación del principio de legalidad material consagrado en el artículo 18 de la constitución nacional que frente a ello cabe afirmar que el delito de desaparición forzada de personas se encontraba tipificado en distintos artículos del código penal argentino pues no cabe duda que el delito de privación ilegítima de libertad previsto en dicho código contenido una descripción lo suficientemente amplia como para incluir también en su generalidad aquellos casos específicos de privación de la libertad que son denominados desaparición forzadas de personas si artículos 141 y particularmente 142 y 144 bis es así que en caso en el caso de autos claramente puede advertirse que el delito se comenzó a ejecutar con las privaciones de la libertad acreditadas en esta causa y la negativa a dar información sobre su paradero extremos que aún subsisten a la fecha pese al que al conocimiento que los imputados tienen acerca de la entrada en vigencia del artículo 142 ter en virtud del expuesto consideramos que resulta coautor del delito de desaparición forzada de personas artículo 142 ter segundo párrafo en concurso real con el delito de tormentos artículo 144 ter en prejuicio de María Rosario Portela Gladys Mabel Amuchastegui Juan Domingo Plaza y Ana Teresa Diego ahora leo una síntesis de similares características presentadas por el doctor Carlos por perdón por el señor Carlos Seidman en representación de las asociaciones detenidos de desaparecidos y con el patrocinio letrado de las doctoras Pia Garralda y María Luz Santos Morón sin perjuicio de la fundamentación referida a la responsabilidad de cada uno de los imputados corresponde en esta oportunidad y como siempre venimos sosteniendo desde esta querella la importancia de nombrar las cosas por su verdadero nombre los hechos que aquí se juzgan y los testimonios incorporados a este proceso y los que aquí se van a escuchar demostrará una vez más como lo demuestran los cientos de juicios que se llevan a cabo a largo y ancho del país donde se juzgan los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar que lo aquí sucedió fue un genocidio y por ello los aquí imputados deben ser condenados como coautores del genocidio perpetrado una vez más como ya lo veníamos haciendo en tantas otras oportunidades vamos a demostrar que los hechos aquí tratados no constituyen delitos aislados o indiscriminados sino que son parte de un plan sistemático de exterminio parcial del grupo nacional argentino contra una generación militante de activistas y luchadores a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas aún hoy nos encontramos atados a los mecanismos de sometimiento de la deuda externa a través del fmi y de la dictadura a esta parte la pobreza creció de un 4 a un 40 por ciento en nuestro país podemos afirmar que el genocidio tuvo un claro carácter de clase la importancia de analizar los hechos en el modo en que sucedieron y juzgar a los imputados por los roles que desempeñaron radica en la condición de discurso de verdad que tiene el derecho en esta etapa histórica nuevamente esta querella reitera que debe ser la misma voz del estado la que debe enfrentar la realidad de los hechos y reconocer que lo que sucedió en argentina durante los años mil nueve setenta y seis mil nueve ochenta y tres fue la implementación de un plan sistemático para aniquilar una parte sustancial del grupo nacional que se oponía a determinadas prácticas y políticas que explotaban a la clase obrera y oprimer al pueblo en su conjunto llevado a cabo por parte de quienes detentaban el poder y los recursos del estado con la participación de sectores empresales de la burocracia sindical y la cúpula eclesiástica en palabras de daniel feierstein el año dos mil siete hubo un proyecto de reorganización social y nacional que buscó la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad aniquilando a una facción relevante de la misma usando el terror como bandera para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios cita el terror concentracionario buscaba producir efectos en el conjunto social se sostiene que el genocidio es el más grave delito contra la humanidad el crimen de crímenes en cuanto no sólo produce múltiples y variados delitos contra los seres humanos sino que además busca erradicar grupos humanos en todo o en parte produciendo profundas consecuencias sociales sobre el conjunto el genocidio exige su duro específico que precisamente en este juicio se evidencia el ataque discriminado contra activistas y adversarios del régimen de facto y a los planes que éste quería imponer finalmente puntualizar dos cuestiones centrales y cerrar con una postulación de lucha que tiene que ver con esta calificación legal primero que el delito de genocidio fue incorporado al ser ratificada la convención anteriormente citada a través del decreto ley 6.286 del 9 de enero de 1956 por medio del artículo 118 de la constitución nacional rearquizándose en el bloco de constitucional federal al ser incluida por vía del artículo 75 inciso 22 de la constitución nacional reformada de mil nueve noventa y cuatro así el delito de genocidio conforma la indiscutible y conteste jurisprudencia nacional e internacional es plenamente operativo segundo que el terrorismo de estado fue discriminado y dirigido a disciplinar al conjunto social con el fin de imponer esa reorganización y los represores que hoy estamos juzgando por un parte indispensable del sanguinario engranaje estatal que permitió su implementación y tercero que el genocidio no hubiera sido posible sin la participación y justificación desde el sector mayoritario de la iglesia católica de los partidos políticos tradicionales grandes medios de prensa del poder judicial que lo amparó y de aquellos que se beneficiaron directamente al amparo del terror como la sociedad rural los grandes empresarios y la burocracia sindical esto nos lleva a que es ilógico sostener que la dictadura cívico militar eclesiástica se produjo de la noche a la mañana durante el periodo constitucional previo se intensificó la represión y se disminuyeron las libertades democráticas hemos sido muy críticas y críticos de cómo llega a juicio esta causa y en general de la administración de justicia en cuenta gotas parcializada distorsionada descontextualizada en las causas de lesa humanidad que se constituye como una nueva construcción de impunidad donde a esto se suma el flagelo de la impunidad biológica mueren impunes represores y mueren sin justicia a nuestros compañeros y compañeras por ello una vez más señores jueces tienen la responsabilidad de jugar estos crímenes como genocidio para estas generaciones y para las que vendrán entendiéndonos como un eslabón en esta historia reciente donde es preciso plasmar la verdad histórica para que los hechos como los que aquí se juzgan no vuelvan a ocurrir bueno muy bien muchas gracias señor secretario vamos se declara abierto el debate le voy a consultar a las partes si hay cuestiones preliminares para plantear no presidenta este ministerio público fiscal no tiene cuestiones preliminares muy bien las derechas no señor presidente muy bien las defensas por esta defensa no presidenta gracias muy bien señora presidenta les voy a dar la palabra de a uno para que no nos ordenemos doctora ibáñez la escucho con atención y muchas gracias señora presidenta no no tengo cuestiones preliminares para ofrecer muy bien doctor el medio barrios no tampoco señor presidente perfecto doctor miño entiendo que está con el doctor olmedo barrios sí señora presidenta muy bien doctor san emilterio no no tengo ninguna cuestión para plantear señora presidente muy bien entiendo no veo doctor sevillano no veo más doctor sevillano sí que tal buenos días no señora jueza no no tengo cuestiones para plantear solamente una pequeña cuestión más allá de la extensión que tengan prevista el tribunal para esta audiencia me ha hecho saber me ha asistido que estás ingerir alimentos desde muy temprano en el horario de la mañana y se puede realizar un breve cuarto intermedio cuando usted lo disponga para que puedan este comer algo nada más que eso solamente gracias muy bien gracias doctor sevillano se tiene presente doctor llonto están representantes también de la creche acá no sé si tienen cuestiones preliminares no hay cuestiones preliminares presidenta gracias muy bien entiendo que ya he escuchado a todos me dicen si no entiendo que sí bueno no habiendo cuestiones preliminares para plantear el tribunal va a disponer un cuarto intermedio hasta el día jueves primero de junio a las nueve horas ocasión en la que se tomarán indagatoria a los imputados acción que no no fue posible en el día de la fecha y se comenzará la percepción de la recepción de las declaraciones testimoniales hago una declaración para la próxima audiencia el tribunal en razón de la agenda necesita extremar los recaudos de puntualidad dado que los días jueves son días de audiencia colegiada de modo que vamos a pedirle a las partes la presencia en tiempo para poder arrancar con él y lo mismo que la conectividad a quienes se encuentran conectados para que podamos iniciar la audiencia en tiempo y forma eso es todo que tengan todos y todas buenos días muy buenos días gracias 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 bueno terminó el primer día de audiencia de este juicio entonces mientras vemos allí en la cámara que esta transmisión de la retaguardia de pulso noticias tiene para que vos puedas ver mucho más de cerca y no en cuadraditos chiquititos lo que pasa en la sala de audiencias se va el público nos vamos a meter seguramente con ramiro en tomar testimonios allí de esta primera jornada así es ahí hablamos con alguna de las abogadas creyentes pero bueno primero hay protocolos de saludos obviamente no obviamente como decíamos hace un rato de reencuentro de saludos de charlar un poco como estuvo pero bueno enseguida seguramente alguna entrevista vamos a tener se saluda no solamente el público sino también las querellas con el tribunal las felicitaciones para la doctora ya bor es la primera vez en estos 17 años desde que se reabrieron los juicios y que se hizo por primera vez un juicio después de las leyes de impunidad justamente en la ciudad de la plata es la primera vez que hay una presidenta de tribunal aunque san emeterio obviamente le haya hecho señora presidente la presidenta del tribunal es carina llavor y va a hacer quien lleve adelante este juicio que tiene además al doctor ricardo basílico y a andrés vaso formando parte del tribunal la retaguardia y pulso noticias van a estar transmitiendo en vivo este juicio entero arrancamos desde hoy por supuesto y la próxima será el 15 días no si no escuché mal el jueves 1 de mayo de junio así es de junio perdón como ya empezamos con el modo quincenal va a ser del modo de modo quincenal el juicio no lo esperaba semanal por el volumen que tiene no terminamos más y si va a ser quincenal y quizás sea esta vez no lo sabemos realmente ahora el jueves es feriado el jueves es feriado el jueves el 25 de mayo el jueves es el 25 de mayo por eso bueno con total lógica se pasa al 1 de junio entonces para que se haga allí la la primera jornada de audiencia no se vayan no se vayan porque tenemos tenemos las voces de los protagonistas ya regresamos vamos a ver Gracias. La lectura de un resumen del requerimiento de elevación a juicio que hizo esta querella Pia. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, como siempre. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, un juicio, todos los juicios son esperados, todos los juicios son importantes, pero este se hizo esperar como demasiado. Se hizo esperar más de 20 años. Realmente, bueno, la impunidad en todos los aspectos, en todo lo que duró la instrucción, en el recorte que se hizo, digamos, del circuito CAMS, de, bueno, la impunidad biológica, como decía siempre nuestra compañera Nilda Eloy, porque al principio eran más de 30 imputados, llegaron 18. La particularidad es que hay varios genocidas que no tienen condena, así que, bueno, es una particularidad porque justamente la mayoría de los juicios del último tiempo, los genocidas que llegaban a debate eran los mismos de siempre, que ya varias veces condenados, bueno, en este juicio no. Y, bueno, denunciamos también la calidad de muchos de ellos, de gozar del beneficio de la prisión oficiliaria, cosa que hemos rechazado en varias instancias y ha sido rechazado por el tribunal. Así que esa es la particularidad con respecto a los genocidas. Y con respecto a las víctimas, compañeras y compañeras, también, al ser 47 años de los hechos, lógicamente que muchos compañeras y compañeras no llegan a ver, digamos, sus casos en un debate oral. Y, bueno, esta impunidad por el paso del tiempo, sobre todo por compañeros y compañeras que murieron por consecuencias de la tortura, ¿no? Entonces, bueno, siempre decimos desde nuestra querella que no son los juicios que queremos, sino los que tenemos, y en ese sentido vamos a intervenir en este debate. Si bien el juicio de las brigadas toma ya casos previos al golpe de Estado, en este caso, y con 1,60 sobre todo, es una característica destacada, ¿no? La del genocidio iniciado antes del 24 de marzo del 76. Sí, totalmente. Bueno, hay que destacar también que 1,60 sigue funcionando, que, bueno, en los 90 también fue, digamos, un espacio donde fueron detenidos ilegalmente estudiantes que estaban reclamando, oponiéndose a la privatización de la educación pública, es decir, la continuidad represiva previa y posterior al golpe de genocida en ese lugar. Y, bueno, la ciudad de La Plata es muy importante en ese sentido, lo mismo que el comisario Octava, que siempre es otra de las denuncias que hacemos, que los centros clandestinos de detención y exterminio sigan funcionando, digamos, relacionados a las fuerzas y que no sean centros de memoria, es otra de las cuestiones que vamos a pedir también en este debate, como querés. ¿Qué hay hoy en 1,60? Cuando ustedes pasan, ven la misma fachada, obvio, pero adentro, ¿qué es lo que pasa? Y adentro sigue, digamos, el funcionamiento, digamos, la parte de caballería y demás que sigue funcionando, entonces es algo que vamos a solicitar en este debate. Bueno, Pia, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, un abrazo grande. Pia Garralda es una de las abogadas de justicia allá que va a estar en este juicio y Ramiro nos ha acercado el primer testimonio de este momento, del después en el que te ofrecemos nuestro sello distintivo como medios de comunicación, que es poder hacer un acompañamiento periodístico de lo que está ocurriendo allí en la sala de audiencias. Allí Ramiro me dirá si tenemos algún testimonio más. Te perdí yo, ¿eh? En minutos hablamos con Guadalupe. Ok, en minutos hablamos con Guadalupe Godoy de la querella de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y de Unión por los Derechos Humanos. Repasamos de vuelta a los imputados. Mirá, vamos de vuelta. Por 1 y 60, Balmaceda, Castillo, Críñigan, Leguizamondo, Otavio, Mejías, Monzón, Vidal. Por Comisaría Octava, Siquiari, Diedrich, Ramírez, Sánchez y Pascuale, Romero Pavón, Smart. Y por los dos lugares, Castro, Verón y Welch. Esas son las características de este juicio que te mostramos en números. Y te mostramos ahora a una de las querellantes. Allí está Guadalupe Godoy para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Guadalupe? Gracias por acompañarnos, como siempre. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Un nuevo juicio en La Plata. ¿Hay alguno en el que no hayas estado en estos 17 años? Sí, estuve en las instrucciones, pero no en el juicio oral, en La Cacha. No pude estar, por un tema de salud, en el primer CNU. Y, o sea, un justo hice una gran parte, pero después ya no signifique con la querella que en ese momento llevaba adelante el CODECED. Y no terminé, digamos, la participación ahí en ese tramo. Bueno, igual en 17 juicios es un montonazo de presencia y de conocer las características de cada uno de los lugares. ¿Qué destacarías de este juicio a la gente que sigue y que ve juicio todos los días? Bueno, son muy propios del circuito CAMPS y del circuito PLATENSE, ¿no? Y en realidad muestran un poco lo que fue la puerta de entrada en los primeros... En el caso de 1 y 60, la mayoría de los casos tienen que ver con las detenciones masivas del 24 de marzo y de los días siguientes. Que, en realidad, lo que muestran es cómo se estaba configurando el exterminio, ¿no? Es que llegaron al 24 de marzo con muy aceitado el circuito de centros clandestinos, ¿no? Entonces, hay todo un grupo que, en realidad, es la recepción de los trabajadores del Gran La Plata, que primero los secuestra a las fuerzas de tareas 5, que ya los tenía previamente identificados con las tareas de inteligencia previas durante todo el año 74-75, fundamentalmente el 75, y pasan primero por los centros clandestinos de las fuerzas de tareas, después van a 1 y 60, y desde ahí la mayoría se convierten en presos políticos y terminan en la unidad 9, otros son liberados. Y después la comisaría octava, que tiene un rol muy complejo, muchas veces nosotros al principio, cuando empezaron las investigaciones, lo veíamos más como un lugar de preblanqueo, es decir, aquellas personas que habían estado en centros clandestinos de detención, antes de ser blanqueados y pasados a la categoría de presos políticos, la comisaría octava funcionaba como ese espacio de preblanqueo, ¿no? Pero después empezamos a ver que tenía otro rol, fundamentalmente vinculado a la cacha, en varios casos es el lugar que sirve para encubrir, digamos, algunos de los crímenes que se cometen contra personas que estuvieron también en la cacha. Así que, bueno, es un rol, un rol extraño. Yo todavía no lo tengo tan definido, es más, pienso que por ahí, durante el juicio podemos llegar a tener alguna certeza más del rol que cumplió en el circuito. Y es un lugar también que vimos, vimos en el primer juicio, porque de hecho en el juicio contra el Chico Blas en el 2006, hicimos un recorrido con Jorge Julio López, justamente porque fue uno de los lugares donde él estuvo el lugar previo a ser preso político en los 1909. Claro. Bueno, recién hablábamos con Pia Garralda de cómo se fue achicando el número de imputados por la cuestión de la impunidad biológica, pero eso también seguramente va a pasar con los testimonios. Sí, sí, porque muchos de los sobrevivientes han fallecido, desde el caso de uno de nuestros querellantes, integrante de la Unión por los Derechos Humanos de la Plata, el Negropaes, por ejemplo, y porque realmente, bueno, las consecuencias en la salud para los sobrevivientes de ese paso por centros clandestinos ha sido muy dura y la estamos viendo, ¿no? Muchísimos compañeros y compañeras que con muy corta edad, digamos, para lo que es el promedio de vida esperable en un lugar urbano como La Plata, han fallecido antes de que comience este juicio. Bien, Guadalupe, muchas gracias por este primer contacto en el marco de este juicio. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Dale. Guadalupe Godoy, representante de Unión por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ha pasado por aquí, en estos primeros dos testimonios del juicio que acaba de comenzar y que nos va a tener entonces todas las semanas. ¿Estás con acreditación? Estoy con acreditación. Estás con acreditación. Mirá vos, con la acreditación del juicio. Ah, que es la credencial de pulso. Ahí va. Así es. Pensé que te habían dado para el juicio, digo, ya era un lujo. Bueno, Ramiro, ¿algo más por ahí? No, simplemente volver a mostrarte una imagen que hace un rato te la pasé y la pudiste ponchar, pero no se veía muy bien. La del expediente. Claro. Mirá. Un expediente bastante. Ahí está toda la causa. En esas imágenes que te estamos mostrando ahora a través de la cámara de Ramiro La Terza, de La Retaguardia y de Pulso Noticias, tenés todo el expediente enterito, enterito, con algunas marcaciones allí. Porque imagínate que si no buscar... Claro, son los que los mueven con carritos, ¿no? Claro. Acá en la Plata se ve cada tanto, ¿no? Cruzan dos cuadros con un carrito, con un changuito para mover estas causas enormes, ¿no? Tal como se notó esta tarde lo que fue toda la síntesis del juicio. Eso son años de laburo de los sobrevivientes, de las sobrevivientes, de las querellas, que se van sumando a un expediente judicial como parte del trabajo que han realizado de reconstrucción de la memoria histórica. Hay laburos de abogados y abogadas durante años y, por supuesto, también de la gente de los tribunales, ¿no? Del Tribunal de La Plata en este caso. Así es. Por suerte, otra jornada donde los trabajadores de acá y el tribunal siempre muy bien dispuestos para nuestro trabajo. Así es. Bueno, buenísimo, Ramiro. Vamos cerrando entonces esta primera transmisión del juicio 1 y 60, Comisaría Octava, que vamos a estar transmitiendo todos los jueves en vivo. No el próximo porque es 25 de mayo, pero después, todos los jueves, nos vamos a volver a encontrar, uniendo las fuerzas de la retaguardia y de Pulso Noticias para que veas también este juicio. Para quienes nos están viendo en vivo o en el transcurso de este 18 de mayo, mañana también vamos a incorporar un tercer juicio nuevo en la semana, que es el juicio de La Rioja, la causa Britos, que ya comenzó. Le vamos a entrar en la tercera audiencia. Pero bueno, queremos escuchar las testimoniales, ya que el tribunal lo ha autorizado sorpresivamente. Así que ayer arrancamos Tucumán, hoy arrancamos La Plata, mañana arrancamos La Rioja, además de que tenemos la segunda jornada de alegatos de Ángeles Ramos y de Nuria Piñol en el juicio Sheraton 4 y mañana hay siete juicios por crímenes de lesa humanidad. Pasa que hay varios que no nos han permitido en los tribunales, así que no los vamos a televisar nosotros, solo vamos a televisar dos y vamos a registrar, como venimos haciendo, el de Puente 12 para cuando terminen las testimoniales. Nos siguen en las redes de Pulso Noticias, nos buscan como Pulso Noticias o como arroba la retaguardia, en los dos casos somos fáciles los dos medios de encontrar en nuestras redes sociales, suscríbanse a los ya cuatro canales de YouTube de La Retaguardia, síganos en las redes sociales, todas esas cosas hoy garpan, hacen a que los nuevos monopolios de la comunicación, que son en este caso las redes sociales muestren más nuestros contenidos, así que les esperamos a que nos sigan por allí, porque somos ambos medios, mucho más que juicios por crímenes de lesa humanidad, aunque somos también y mucho de juicios por crímenes de lesa humanidad, también tenemos un montón de otras cosas en el caso de Pulso Locales de La Plata, en el caso de la retaguardia de alcance nacional, para que también se encuentren con otras noticias más allá de las de derechos humanos. Hasta luego, a la próxima. Gracias. 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 Gracias.